Sientes la pasión del deporte, un sentimiento que vives y disfrutas en Sucre AM y FM y Televisión Online. Sucre FM, noventa y cinco punto tres, y Sucre setecientos AM presentan Sucre Deportes. Sucre Deportes. El, el, el diez de la cancha. Estás escuchando. Opinión, análisis y entrevista del ámbito deportivo nacional y mundial. Sucre Deportes, talento y espíritu deportivo hecho radio. Sucre Deportes. Somos una canción, en alta vibración, damos buena energía y al universo. Somos una canción, multigeneración, le damos la importancia de hacer bien. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, saludos cordiales a toda la audiencia de Radio Sucre setecientos AM, la marca deportiva. También saludamos a quienes nos siguen a través de la noventa y cinco punto tres FM. Un saludo cordial para la gente también que nos observa a diario en nuestro canal de YouTube Sucre Televisión Online. También a los ecuatorianos en el mundo que siguen el real audio en la página www.radiosucre.com.es. Un saludo muy cordial para todos, como siempre, hoy importantes novedades. Estamos en vivo son las nueve de la mañana con treinta y seis minutos en este veintisiete de marzo del año dos mil veinticuatro. Saludamos con los compañeros del panel y les damos la bienvenida. ¿Qué tal, Stalin? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Cristian, Fabricio, Gustavo, amigos de Radio Sucre? Bienvenidos a esta nueva programación en la cual vamos a tener algunos detalles. Hoy también hay partido de la serie B. Juega 9 de Octubre versus Guayaquil City. Sí, 9 de Octubre, que a propósito tiene novedades en cuanto a fichajes, en cuanto a incorporaciones. Ya les vamos a contar. Fabricio, ¿qué tal, buen día? ¿Cómo le va, mi querido Cristian? Buenos días, un fuerte abrazo, saludos a la afición. ¿Qué tal, Stalin? Lo mismo, Gustavo. Hoy, por supuesto, aquí estamos en Sucre Deportes, primera emisión, el programa líder en sintonía en este horario, ¿no? Ya más adelante van a conocer el tema de los titulares porque vamos a hablar hasta de puñetes. Con eso les digo todo. Yo pensaba que había alguna pelea en un ring acá en el Voltaire Paladines Polo, pero... No fue, no fue. Pero, o no, o quisieron a lo mejor hacer algo sobre la UFC, pero no, no, no fue así, señores. Pero vamos a hablar aquí de este tema. Muy bien, ¿qué tal, Gustavo? Buen día. Buenos días, ¿cómo están, compañeros? Buenos días a todos los que se mantienen y los que se suman. Sucre Deportes, primera emisión. Oiga, la prensa española, europea, sí que le hago con todo a Kendrick Pais. Bueno, ahí están las informaciones. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. De inmediato presentamos los titulares del día de hoy. En Sucre Deportes, primera emisión, presentamos los titulares del día. Árbitros confirmados para los partidos de Liga de Quito, Barcelona e Independiente del Valle en la Copa Libertadores de América. Antonio Álvarez critica fuertemente a Andrés Gushmer. Más adelante, esto derivó en un encontrón entre el presidente del Barcelona y el hermano del ministro de Deportes. 9 de octubre, 9 de octubre, sorprendió con el anuncio de Alejandro Cabeza, ex Emelec, como nuevo refuerzo. Pedro Ortiz volverá al arco de Emelec, frente a Independiente del Valle. Gran remontada de Argentina ante Costa Rica en duelo amistoso internacional. Por otro lado, Brasil y España igualaron en vibrante partido de carácter amistoso. La prensa peruana señala como débil la postura de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre el video de los jugadores en una discoteca. De todo esto y mucho más se los contaremos de inmediato aquí en Sucre Deportes, a través de la 700 AM y 95.3 FM. Las 9 contra 39 minutos continuamos. Bueno, vamos con el primer tema, compañeros. Ya están los árbitros designados para los partidos de Copa Libertadores de América de los equipos ecuatorianos, ¿no? Recordemos que Barcelona debuta el día martes 2 de abril, 17 horas allá en Calama, en el desierto, ¿no? Donde es totalmente seco. Alguna vez los que estuvieron en Calama sabrán más o menos de qué se trata esto, ¿no? Pero Barcelona el martes 2 de abril juega a las 17 horas con Cobresal en el inicio de la Libertadores y los árbitros ya están. Es una terna peruana, mi querido Stalin. Central Roberto Pérez, asistente 1 Enrique Pinto, asistente 2 Stephen Atoche, cuarto juez Edwin Ordóñez. Y el VAR lo dirigirá Joel Alarcón, señores. Ahí está. Esto tiene que ver con los árbitros para el partido de Cobresal-Barcelona. Terna peruana, Stalin, ¿qué le parece? Terna peruana, Barcelona juega este viernes, viajará de inmediato y ya la próxima semana tendremos el sorbo de Copa Libertadores. Me pregunto cómo le irá a Barcelona. Ya tiene algo más de recorrido, ¿no? No es que llegue sin ritmo el equipo. Lo que sí me pregunto es qué pasará este fin de semana con la media cancha de Barcelona porque Dixon Arroyo todavía está haciendo trabajo diferenciado producto de la intervención que tuvo por una de sus muelas. ¿Barcelona no tiene más volantes para torneo nacional? Solo Gaibor por el momento. Para el internacional sí tiene, ahí no están suspendidos. Gustavo, terna peruana para el partido entre Cobresal y Barcelona. ¿Y qué puedo decir? Que sean venezolanos, chilenos. ¿Le da lo mismo a usted? A mí me da igual. A mí también. No, porque de repente saben hablar, Cristian, dicen los peruanos en cuanto al arbitraje. No, 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 no. No me diga que usted de los que antes de que juegue ya abra el parado. No, no, le digo a veces, no digo yo, las personas a veces tienen su criterio y opinan y dicen pero peruanos. A mí me da igual. Para usted, Cristian. A mí me da igual también y como lo hemos dicho también en todo este tiempo que se ha jugado la Liga Pro, yo no hablo de los árbitros, yo estoy en total desacuerdo cuando critican a los árbitros, salvo que sea algo demasiado evidente y que sea un despojo demasiado descarado. Sí, hay casos y casos. Claro, sí, se han dado, ¿no? Pero después... Por ejemplo, yo escucho Ortuvei y me suena mala palabra en el fútbol ecuatoriano. Después que por quítame esta paja estén quejándose del arbitraje, que cada que no se dan los resultados se quejen del arbitraje, eso sí no va conmigo. Y lamentablemente Barcelona ha sido uno de ellos que ya en lo que va de la Liga Pro ha puesto quejas formales inclusive a través de cartas, de comunicaciones firmadas por su presidente en contra de los arbitrajes de dos partidos de Liga Pro. Pero el uno fue contra Aragón y el otro... ¿En qué partido fue? En el partido de Orense contra Barcelona, que estuvo el señor Loaiza. Ya, perfecto. Entonces, no me sorprendería que si Barcelona pierde contra Cobresal, también culpen al árbitro, a pesar de que como es con Mebol, capaz que no dicen nada. ¿Por qué no nos pusieron árbitros brasileños? Yo quería un uruguayo. Ahí no van a decir nada. Oiga, Stalin, bueno. Mientras Liga Deportiva Universitaria de Quito tendrá árbitros uruguayos para el partido que tiene de visitante en Lima, frente al universitario. El central, Esteban Ostojich, conocido. Línea 1, Nicolás Tarán. Línea 2, Carlos Barreiro. Cuarto árbitro, vea. Andrés Matonte, conocido también. Y el VAR, el señor Leodán González. Árbitros uruguayos, Stalin, para Liga Deportiva Universitaria. También, así como con Barcelona, igualito. El árbitro es el árbitro. Y si cometa algún error el árbitro, le aseguro que no lo vuelven a poner. ¿Cuántas veces estuvimos fuera de cualquier torneo internacional con arbitraje ecuatoriano? Porque estaban pitando mal, porque eran malos, por eso no se los llamaba. Si el árbitro hace mal su trabajo, no lo van a llamar. Entonces, a ver, está interesante esto que dijo Stalin. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, los árbitros ecuatorianos son malos, Gustavo. Por eso se queja Barcelona. Mientras que internacionalmente no hay problema. Pero ojo que ya los están llamando. Durante un tiempo no los llamaban para nada. No, pero usted está diciendo, los árbitros ecuatorianos no son malos. Por eso, entonces, prefieren extranjeros. Ahora están mejorando. Hay que diferenciar. De que sean malos o sean mal intencionados. Eso es otra cosa. También. Eso es otra cosa. Y todos sabemos que el arbitraje ecuatoriano es de la mitad para abajo. ¿Por qué? Porque la estadística en cuanto a Comebol, partidos de Copa Sudamericana, libertadores y ni que se diga eliminatorias, son pocas veces que son tomadas en consideración. Claro, y me voy al meollo del asunto. ¿Y por qué? Porque los mismos dirigentes no les ha interesado mejorar el arbitraje. Se quejan de los árbitros, los señores directivos, y yo les pregunto, ¿qué han hecho los directivos para que mejore el arbitraje? El arbitraje es huérfano. No tiene padre ni madre. Nadie los llora. Solo se dan cuenta cuando cometen errores. Y cuando es de arreglar el arbitraje, cuando es de vamos a trabajar para que ellos piten mejor. Señor, démosle cursos, démosle formación, démosle las facilidades para que de verdad puedan trabajar bien. Y si aún trabajando bien siguen pitando mal, dale con todo. Oiga, Cristian. Pero si no le das ni siquiera las condiciones, ¿qué reclamas? Entonces quiere decir que no va a haber quejas entonces de los directivos ecuatorianos, porque les van a pitar árbitros de otra nacionalidad, porque aquí está diciendo Gustavo que los nuestros son de mitad de tabla para abajo. No va a haber reclamos. Habría que ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A veces cuando es conmebol, a veces no dicen nada. ¿Me acuerdas? Aquí protestan siempre por los horarios, por ejemplo. Pero allá les ponen cualquier horario y no dicen nada porque es conmebol. Entonces, más allá de aquello, hay que jugar los partidos y hay que demostrar de qué están hechos cada uno de los clubes ecuatorianos. Oiga, y para el partido entre Liverpool de Uruguay e Independiente, los árbitros serán colombianos, compañeros. El central, Andrés Rojas, línea 1, John Gallego, línea 2, Mari Blanco. Cuarto árbitro, John Inestrosa, y en el VAR estará John Perdomo. Este partido Stalin de Liverpool con Independiente tiene su cierta historia últimamente. ¿Se acuerda la última vez que fue hace un par de años que jugaron ahí en Montevideo? Liverpool Independiente, ahí su gran amigo, el señor Moisés Ramírez, hizo la grandota, se hizo expulsar y Independiente perdió. Moisés siendo Moisés. Todavía le falta madurar a él. Bueno, tendrá la oportunidad de reivindicarse porque él seguramente irá como arquero titular para ese partido. No creo que vaya a ir de suplente. Ya está no recuperado, ya empezó a tapar de nuevo. Yo creo que ya él irá. Tendrá ahí su revancha frente al Liverpool uruguayo. Así que bueno, son árbitros colombianos, Gustavo, del partido de Independiente con Liverpool. Va de visitante el equipo rayado con un antecedente que no fue bueno la última vez. Perdieron allá. Yo lo que digo es que más bien se deberían de enfocar en el trabajo que implementaron en pretemporada. Una, dos. El tipo de jugadores que contrataron para reforzarse, eso también es fundamental. Y el trabajo o contratación de jugadores nacionales para complementar un buen desempeño, no solamente en Copa Libertadores de América, sino también dentro, casa adentro, Liga Pro. Pero enfocarnos en el árbitro, o al menos personalmente, yo no me enfoco. Salvo, como decía Stalin, un tema como Juan Carlos López Tó. Eso ya es otra cosa, que eso nadie puede querer esconder el sol con el dedo de la mano. Si vino en el mismo avión de Olimpia. Entonces, lo que haya sido, ¿no? Pero ya la verdad es que hoy en día con la tecnología ya también ayuden de alguna manera al arbitraje sudamericano e internacional. Bueno, en todo caso, Cristian, ahí están los árbitros para lo que van a ser los partidos de los equipos ecuatorianos en lo que es Copa Libertadores de América. Sí, hay casos en donde los mismos técnicos, ¿no? A pesar de que hayan tenido cierto perjuicio en la cara. Dicen, yo no hablo de los árbitros. No me gusta hablar de los árbitros. Así debería ser. Usted coincide con eso. Totalmente. Así haya sido perjudicado claramente. Usted igual se quedaría callado. A ver, si soy perjudicado claramente, hago el reclamo. Si es un perjuicio rotundo por los canales normales, ¿no? Que es ante la comisión de arbitraje, comisión disciplinaria y todo. Y con sustento, Cristian. Porque hemos visto reclamos, pero reclamos que lastimosamente dicen, señores, han leído el reglamento. ¿Saben las 17 reglas? ¿Conocen de arbitraje? Claro. Porque yo estoy de acuerdo con reclamar, pero reclama con sustento. Pero de ahí salir y decirlo en una rueda de prensa o decirlo si me entrevista un medio de comunicación, ¿qué saco? No saco nada. No saco nada. Más bien me expongo a que me sancionen. No, y aparte de eso, es que estás tirándole la banda entera, ¿no? La estás tirando a la hinchada. Y eso muchas veces provoca problemas desde la tribuna hacia el juez. Pero lamentablemente sí hay esa clase de... De dirigentes. No, y de técnicos también. De técnicos también. No recuerdo que, no sé si era Fabián Bustos, que en algún momento, o era algún otro entrenador, que habían cogido de costumbre que todos los partidos salían a las ruedas de prensa, ganen o pierden, y hablaban del árbitro. Todos los partidos hablaban del árbitro. Bustos subió el día. Subió el día también porque estaba en Liga. Que hasta le dijo a Rodri Zambrano que tenía novia, ¿no se acuerdan? Claro, así es. Entonces, y así, y así un montón de entrenadores en el fútbol ecuatoriano. En el fútbol ecuatoriano, no sé afuera, ¿no? Pero aquí en el fútbol ecuatoriano se daban ese tipo de cosas. Habían técnicos que todos los partidos, pero como que tenían el mismo discurso. El mismo discurso para todas las redes de prensa. Todos los partidos hablaban del árbitro. Y sabe que... Claro, nunca perdían porque se equivocaron en cuanto a su planteamiento. O por reconocer que el rival era superior. O por último, como tú dices, porque hay un rival superior. No, siempre era, es que el árbitro, el árbitro, y el árbitro, y el árbitro. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, no, pues, o sea, yo entiendo que en un partido de pronto puedes perder por el árbitro. Pero cuando ya es una seguidía de partidos, no, pues ya estamos hablando de otro tipo de cosas. Sabe que es tal y eso provoca a que el hincha, ni bien comienza el partido, ya va justamente contra el arbitraje. Y el propio jugador, el propio jugador, al escuchar al dirigente de su club, que el dirigente afirma que el árbitro, que el árbitro, el árbitro, ya, ese jugador, ya va metido en la cabeza, ya va a predispuesto contra el juez o contra la perna de árbitros. Este equipo es contra todo, y contra todos, y poco más, son mártires, y van a luchar por la justicia. No, no, y aparte eso es lo que consume el hincha, y cuando van al estadio, van y están pendientes de que salga el árbitro para bajar hasta, bueno, ahora ya no hay mayas, ¿no?, pero para bajar hasta lo más cercano a la cancha y gritarle de todo al árbitro y recordarle a la mamá y todo eso, por ahí tirar alguna botella, aunque creo que ahora ya no es mucho eso, no por todas las medidas que han habido y todas las sanciones que han habido, pero eso exacerba los ánimos totalmente de la hinchada. ¿Cómo le va, May? Bienvenido a Sucre Deportes. Buenos días, Fabricio, buenos días, Gustavito, Cristian, Stalin, a todos los oyentes de Sucre AM y FM, y es una realidad, lo de los árbitros no va a acabar nunca, ¿no?, por el tema de que siempre van a estar expuestos a un buen arbitraje o a un mal arbitraje, porque los árbitros tampoco pueden ser perfectos, ¿no?, como cualquier ser humano o cualquier jugador que pueda errar un penal o pueda errar una clara de gol o también van a fallar. Ahora, el tema del VAR también es bueno para el árbitro por cómo los están ayudando, ¿no?, porque eso es una herramienta en la que se la tiene que mejorar, pero también tienen que mejorar los árbitros en ese sentido. Bueno, oiga, entrando al siguiente tema, ¿no?, el presidente de Barcelona, no sé, pues, decirle el presidente, porque ahorita hay un interventor, recuerde usted, ¿no?, está el señor... Dijo el ministro Gushmer que no es el presidente. Por eso, pero... Es que no lo es. Si no que usted en el titular dice el presidente de Barcelona. Yo creo que hay un interventor que es el señor Muñoz Olvera, ¿no?, el que está... Que a propósito, hasta ahora lo he escuchado, lo he visto actuar. Pero no, pero parece que está trabajando en silencio. No le gusta estar figurateando. Porque, a no ser que sea porque es Barcelona, ¿no?, pero, por ejemplo, en el Nacional, el interventor, mientras estuvo, él aparecía siempre, el que tomaba las decisiones... La Reategui. Sí. Pero usted lo veía en los medios, hablando. No, no, en los medios no, pero se conocía... Pero usted sabía que tomaba la decisión. Claro, que tomaba la decisión, que firmaba, ¿no?, incluso hasta el momento del tema de convocar elecciones. Mire que incluso acá en la convocatoria asamblea, el comunicado salió de Barcelona y el comunicado está firmado por Antonio Álvarez, ¿no? Que no debe ser así. Claro, y entonces, y el interventor. O sea, yo hasta ahora no veo actuar al interventor de Barcelona. Ahora, por ejemplo, mire, esa pelea que se ha dado, ¿verdad? Esa pelea que se ha dado. Ahí tenemos las imágenes a propósito para verlas. Bueno, pero, ¿qué dijo? Pues lo importante es decir primero qué dijo el señor Antonio Álvarez. Ya le voy a leer. Para después ver la reacción. Es un mensaje de X bastante largo. ¿Sabe qué? Yo la verdad no he rejido. Lo que haya dicho, ¿no? Eso no debe, eso no debió de haber pasado. Es verdad, no debió de haber pasado. Por parte del señor Antonio Álvarez. Por último, yo entiendo si estuviéramos a ver, si son adolescentes, muchachos que están hablando tonterías en la esquina del barrio, por último, ahí los entiendo. Pero acá se supone que estamos hablando de personas mayores, de gente grande, que tiene de paso cargos de importancia. No se puede caer en este tipo de cosas. O sea, yo entiendo que es difícil, a veces a uno también le juega una mala pasada del hígado, pero ahí viene también el control emocional, tener inteligencia emocional para evitar ese tipo de reacciones que ya terminan en hecho. A ver, vamos a ver qué es lo que dice el señor Antonio Álvarez. Mire, todo comienza porque un medio en Twitter, Federación Postera, exactamente, publicó una nota que le había hecho la posta al ministro Andrés Gushmer, donde Gushmer se había referido otra vez al tema de Barcelona. No había dicho, yo no digo que haya sido mañosa la inscripción de la directiva de Barcelona. Eso fue lo que determinó el equipo jurídico del Ministerio y de Presidencia. Eso fue lo que dijo el señor Andrés Gushmer y que provocó la reacción de Antonio Álvarez, que escribió un mensaje bien largo a través de su cuenta X. Dice, una vez más me apena tener que referirme por este medio a usted, señor ministro Andrés Gushmer, pero ya cansa que hable de Barcelona. Despiértese de ese cuenta que genera rechazo. Ecuador tiene ojos. Todos sabemos que lo suyo es netamente político y personal. A usted sus asesores, que tiene muchos, perdón, pagados con la plata de los ecuatorianos, no le dicen que ya nadie le cree. La asamblea de socios decidirá si vamos a elecciones o no. Eso lo decidirá la familia de Barcelona y créame que si toca ir iremos felices. Eso sí, dejando en claro de que se atropellaron los estatutos de Barcelona Sporting Club por el capricho personal del ministro del Deporte. Por sus ganas de figuretear, sepa bien que Barcelona perdió a tres sponsors en tres meses, que entre los tres sumaban 2.5 millones de dólares en ingresos anuales. Le hago una pregunta. ¿Usted va a resarcir ese daño que le ha ocasionado a Barcelona? ¿Usted y nadie más que usted? ¿Usted tanto dice que la ley hay que cumplirla cuando usted no la cumple? ¿Por qué es accionista de una empresa privada que tiene contratos con el sector público? ¿Qué increíble realmente? ¿Cree que el ecuatoriano es tonto? ¿Qué vergüenza? Usted sí que es bien caretuco. Con esa cara de yo no fui, usted fue todo. Todo lo malo que le ha pasado a Barcelona, por lo menos desde el 12 de diciembre del 2023, en adelante, le debe doler mucho que Barcelona haya armado un gran plantel y no permitimos que quede en acefalía. Con Barcelona no se mete nadie y usted se ha metido con Barcelona. El tiempo se hará a juzgarlo. No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar a Barcelona con un dedo. Acá lo que nos sobra es pantalones y lo hemos demostrado y seguiremos demostrando. Somos una familia de ganadores, gracias a Dios. Solo puntualizar. Primero, usted está apoyando no que se respete la ley, sino que se respete una posición legal por el Tribunal Electoral de Barcelona Sporting Club, con nombramiento en mano, como exige el estatuto vigente de Barcelona aprobado por el Ministerio del Deporte en su momento. Segundo, usted grita a los cuatro vientos de que tiene que hacer respetar la ley, pero sin embargo está en desacato. Un ciudadano común y corriente estaría preso. Lo que pasa es que usted está protegido por el gobierno. Le repito, el ecuatoriano no es ciego, ni un pelo de tontos. Así usted crea lo contrario, vive en una burbuja aparentemente. Tomándose fotos con ciclistas y arrimándose a otros deportistas para ganar notoriedad. Quienes han hecho un gran nombre y carrera solos, a punta de sacrificio. Póngase al día con los deportistas del Ecuador, que están a la interperie. Abandonados, preocúpese por ellos, deje el figureteo. Tercero, habla tanto de respetar la ley y sin embargo inscribe a la directiva de Fede Guayas con una acción de protección de por medio. Y le pido que deje de mencionar sus socios, su hinchada tan grande, cuando se refiera a Barcelona. Cuando todos sabemos muy bien que usted repudia a Barcelona y le genera asco, como lo ha dicho en entrevistas del año 2009. Barcelona es un tema de sus socios. Por favor, no los mencione, que acá nadie lo quiere. Ojalá que en la asamblea se emocione declararlo persona no grata para Barcelona Sporting Club. Usted dedíquese a solucionar los problemas de nuestros deportistas ecuatorianos en vez de andar en gira de medios vendiendo humo y justificando lo injustificable. Ya da vergüenza ajena a sus ganas de resaltar. Póngase a trabajar por primera vez en su vida. Deje la vagancia. Usted está ahí para solucionar, no dar problemas. Le recuerdo que este es un club privado. No recibe un dólar del gobierno. Barcelona no está solo. Bueno, ahí ustedes ven esto. originó la reacción, mira fuerte, originó la reacción en un club, no vamos a mencionar dónde, donde de repente por ahí salió el señor Antonio Álvarez y por el otro lado había aparecido el hermano del ministro Andrés Guzmere. Pero antes de que se encontraron personalmente, a este tuit respondió el señor Jorge Guzmere. ¿No? Mire, y también respondió el hermano Andrés. Pero eso fue antes. Eso fue antes. ¿Antes? Ah, ok. Mire, dice, se hacen los bravos con los que no les pueden responder de la misma manera altanera, irrespetuosa y cobarde como lo hacen por X. En todo caso, yo no tengo problema. Me puede decir día y hora y lo resolvemos rápido. Ahora sí, devuélvele el celular a tu hermano. Le dijo Jorge Guzmere. Ya, ahora. El hermano de Andrés Guzmere. Yo pregunto, ok. Que por cierto no tenía para qué meterse. Ok, mire, de pronto, mire, el señor Antonio Álvarez da su criterio extenso, largo, gustará, no gustará. O sea, pero siempre la persona pública está sometida al escrutinio de la gente en general, sea para bien o para mal. Ojo, entonces, aquí, por ejemplo, fíjate, una persona que yo conozco como Jorge Guzmere, que es productor, prácticamente, él en este entuerto no debería haberse metido, por mucho de que sea el hermano. Ojo, por mucho de que sea el hermano, porque su hermano es una persona pública, es ministro, ¿ya? Usted no lo es, Jorge, ya vamos a escuchar o a leer lo que dijo después Andrés Guzmere. Entonces, lamentablemente, tiene que comerse las palabras, porque su hermano es una persona pública. Sí, pero sí puede responder, Fabri. En todo caso, cualquiera puede responder un mensaje de esa categoría. Pero a raíz de eso es que se provoca esto, que hay las imágenes... Y ya en el momento que te digo, telecargas al que no puede, ya estoy buscando pelea. Hagamos la pausa, porque son las 10 en punto, hagamos la pausa. Después del corte vamos a ampliar un poco más este tema y vamos a poner las imágenes. Así es que, para los que no están en sintonía, conéctense al YouTube. Esto se me parece más o menos, ¿se acuerda de cuando estuvo de alcaldesa Cintia Viteri? Cuando en un determinado restaurante de la ciudad fue el novio, el esposo, y le quiso caer a tute a alguien cuando la señora era personaje público, ¿no? Y lo que hizo fue hacer quedar mal a la taldeza. Muy bien, vamos a la pausa. Radio Sucre presenta Minuto Cero. Minuto Cero. La ATM trabaja por tu movilidad. Muy bien, bienvenidos al Minuto Cero. Kevin Mercado es nuevo refuerzo de Guayaquil City. Este martes, mediante sus redes sociales, Guayaquil City hizo oficial la contratación de Kevin Mercado. El extremo llega al equipo ciudadano como jugador libre. A propósito de fichajes, también 9 de octubre ha anunciado Alejandro Cabeza, ex delantero del club Sport MLG que estuvo hace poco tiempo en el Sochi de Rusia, como su nuevo refuerzo y entra en la nómina de convocados para el partido de esta tarde. Y en otro orden de la información deportiva, todo listo para que Pedro Ortiz regrese al arco del cuadro millonario este fin de semana frente a Independiente del Valle por la sexta fecha de la Liga Pro. Todo esto y mucho más lo ampliaremos en Sucre Deportes después de la pausa. Sigan en la sintonía de los 700 AMI 95.3 FM. Radio Sucre presentó Minuto Cero. Minuto Cero. La ATM trabaja por tu movilidad. Hey, detente un momento. Tenemos algo que te va a interesar. En Sucre Televisión AMI FM, 700 kilociclos y 95.3. Inicio de espacio publicitario. En la vida recuerda que más vale tarde que nunca. Así que si la placa de tu carro termina en dos, te queda el resto del mes de marzo para cumplir con la revisión técnica vehicular de la ATM. Aún no es tarde, así que acércate a cualquiera de nuestros tres centros de revisión técnica en la ciudad. Peor es no hacerlo nunca y que te caiga la multa de calendarización. Sígueme para más consejos. Autorización número 084. CNE. Referéndum y consulta popular 2024. ¿Tienes un ahorro? ¿Guardas tu dinero? Banco Cop Nacional te lo multiplica. Para mayor información, visita nuestras oficinas en Capitán Nájera y la 14. Gómez Rendón y Lizardo García. Maracaibo y los Ríos. 6 de marzo y Alcedo. Banco Cop Nacional. Son las 10 con dos minutos. Los ecuatorianos luchamos por nuestros ideales. Los ecuatorianos siempre ayudamos ante cualquier circunstancia. La grandeza de los ecuatorianos no distingue en raza, etnia o religión. Desde el Gobierno Nacional, renovamos el estado de excepción para seguir trabajando sin descanso, para recuperar la paz para todos los ecuatorianos. Todas las generaciones se unen en una sola fuerza. Únete al nuevo Ecuador. Autorización número 195. CNE. Referéndum y consulta popular 2024. Marzo llegó y el último dígito es la clave. Si la placa de tu vehículo o moto termina en dos, es momento de pagar la matrícula y realizar la revisión técnica vehicular. Aprovecha los descuentos por los primeros 15 días del mes. Ahorra y buen viaje. Separa tu turno y recuerda que así podrás tener tu vehículo en condiciones seguras para evitar siniestros y salvar vidas. ATM. Al servicio de tu movilidad. Autorización número 026. CNE. Referéndum y consulta popular 2024. ¿Eufrasia la luz de sus ojos? ¿Y qué producto es este? Es el tratamiento natural más vendido en el mundo que te ayuda con las enfermedades de los ojos. ¿Y como cuáles enfermedades? Enrojecimiento, agotamiento en sus ojos, conjuntivitis, colirio o problemas como cataratas, terigio, fotofobia, entre muchas otras enfermedades. ¿Y dónde puedo comprar mi tratamiento? En el Centro de Medicina Natural, La Hoja Verde, Avenida Machala, 715 y primero de mayo. O pídelo a domicilio al 229-1055. Centro Naturista, La Hoja Verde. Solo en Tía, llegaron las ofertías. Helado pingüino 900 ml a 3,59. Salchichas vienesa, la europea a 400 gramos a 99 centavos. Encuentra las mejores ofertas en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Tía, calidad, variedad y economía. Oferta válida hasta el 27 de marzo de 2024 o hasta agotar stock. Aplican restricciones. Haz tu mejor inversión con las últimas unidades Kia. Solo por marzo. Ahorra el 3% de IVA al comprar un. Kia Stonic, ahora desde $19,999 dólares. Kia Seltos, ahora desde $25,999 dólares. Kia Niro Híbrido, ahora desde $31,499 dólares. Y Kia K5, ahora desde $31,999 dólares. Invierte en Kia. Aplican restricciones. Kia, movimiento que inspira. Empezaron las lluvias. Protégete contra el dengue. Aprende cómo hacer una trampa de mosquitos. Consigue una botella de plástico vacía. Córtala por la mitad. En la mitad inferior vamos a mezclar media taza de agua, tres cucharadas de azúcar y una cucharadita de levadura. Tápala con la otra mitad de la botella a modo de embudo. Forra la botella con un plástico negro y colócala donde la necesites. Esta mezcla atrae a los mosquitos y los mata. La salud de tu familia es tu responsabilidad. Este es un mensaje de la Dirección de Salud de la Alcaldía de Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 024 CNE. Referéndum y Consulta Popular 2024. Banco Coop Nacional. Otorgando préstamos durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional. Solucionando sus necesidades. Ahora somos tu Banco Coop Nacional. Otorgando créditos inmediatos sin cobrarle mantenimiento de cuenta. Cuarenta y cinco años que su dinero ha estado seguro. Banco Coop Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional. Cuando estás en la vía, tú decides. Solo tú escoges cómo llegar a tu destino. A tiempo para tu reunión de amigos. O primero a la sala de emergencias. Recibir el primer saludo del día de tu familia. ¡Buenos días, papá! O el último adiós de los más queridos. En tu propio carro. O a bordo de una carroza fúnebre. Tú decides. Reduce la velocidad. Este es un mensaje de la ATM. La decisión está en tus manos. Autorización número ciento veintinueve. CNE. Referéndum y consulta popular dos mil veinticuatro. Aquí sabíamos lo que tú estabas buscando. En Sucre Televisión AM y FM. Setecientos kilociclos y noventa y cinco punto tres. Fin de espacio publicitario. Terminado el fin de semana. Por la fecha seis de la Liga Pro. ¡Choque de punteros! Este domingo treinta y uno de marzo en directo desde el Estadio Capuel. Dieciocho horas. Emelec recibe Independiente del Valle. Los mejores partidos del torneo ecuatoriano. Se juegan en la cancha de Radio Sucre. Setecientos AM y noventa y cinco punto tres en FM. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Sucre AM y FM. Es como si estuvieras en el estadio. ¡Gol! Sientes la pasión del deporte. Un sentimiento que vives y disfrutas. En Sucre AM y FM y Televisión Online. Estamos presentando Sucre Deportes. Primera edición. Muy bien, las diez de la mañana con ocho minutos. Diez con nueve minutos ya. Continuamos en Sucre Deportes a través de setecientos AM y noventa y cinco punto tres en FM. Mire lo que ha respondido Andrés Gushmer. Tamariz, el ministro, dice. Ni el uno es el ministro, ni el otro es el presidente de Barcelona. Simplemente son dos socios que debieron resolver sus diferencias de otra manera. Igual rechazo lo sucedido entre ambos. Algo le escuchó a usted, May. Y al final de cuentas ninguno cedió. Sí, oiga, May. Usted lo escuchó hablar de que no es tan cierto lo que dice el ministro. Aquí dice que sos el señor Jorge Gushmer. Lo leí que supuestamente no era socio, pero no estaba en el patrón de los socios. Pero no sé si en realidad es socio o no es socio. Esa sí es la cuestión, ¿no? Claro. O de pronto, claro, si tú has visto eso, pero el hermano dice que sí es socio, capaz es socio, pero a lo mejor no está al día. No está al día. Y porque recordemos que en el padrón electoral salen solamente los socios al día. Entonces, capaz pasa por ahí. Claro, capaz. Ahora, yo me quedaba con el que si podías responder o no que podías responder como Jorge Gushmer. Yo creo que como hermano, yo reacciono. Claro. Yo reacciono. Si mi hermano no puede responder, a la final yo sí puedo responder. Y aparte es una aplicación en donde todo el mundo opina y dice lo que le da la gana. Sí, y en Twitter. Claro. Todo el mundo se pelea ahí. El que no se pelea no existe en Twitter. Te peleas con todo el mundo. Me hace reír Franchucho Rivadeneira, ¿no? Y dice, ¿pelea? ¿Qué pelea hubo ahí? Ahí hubo simplemente un manoseo. Good morning, dice señores de su creedeporte. Nunca lo vieron a Chito con Omali. Excelente miércoles. Saludos de Groppland, Florida Central. Ponga las imágenes, por favor. Vamos a ver. Las imágenes para ver esta pelea. Oiga, estos personajes deberían mejor ser dos peleadores de la MMA, Artes Marciales Mixtas, para que puedan pelear dentro de una jaula y no caminen tanto, no corran tanto. Miren, miren. Miren ustedes, miren. Tantos metros que transitaron en campo abierto. Pero vean, ¿no? Los hubieran metido en una jaula de MMA y ahí no tenían chance a... Oiga, vergonzoso. Mejor guárdense. A dar los pasos. Los grabaron y ahí está. Oiga, pero el video dura más de dos minutos, Stalin. Pero sabe que con el video también, oye, que grabaste con un Nokia 1100. O sea, digo, porque con tan buena resolución que hay los teléfonos actuales. ¿A cuánta distancia estaban? Lo que a mí sí me sorprende es que nadie los haya separado en el lugar donde estaban, ¿no? Porque hay muchas personas, muchas autoridades en ese lugar. Pero en el parqueo. Sí, por supuesto. Pero por supuesto, hay cámaras, hay todo. Entonces, me sorprende que... Ahí hay uno, miren. Sí, hay uno. Ahí hay uno. Pero me parece que es un instructor. Ni siquiera es un guardia donde en realidad generalmente siempre pasa full. O sea, eso es lo que sí me admira ahí, ¿no? Sí. Ahora, este... El video dura más de dos minutos. No, el clásico, no, el clásico, agárrame, agárrame. El video dura más de dos minutos, pero en más de dos minutos no veo ni un golpe de ninguno de los dos, ¿no? No lo vieron a Chito nunca. No, no, no. Es que, a ver, el uno se quería parecer a Sugar Ray Leonard y el otro a Tommy Harris. Ah, estaba bailando. Seguramente, pero para nada, ¿no? Oiga, y Walter, usted dice, muy buenos días y excelente día al panel. Mire, él está molesto, dice. No comparto su opinión. Si su hijo de mal vecino viene a insultar a mi hermano y mi hermano, por ser una autoridad, no le contesta, ese pelafustán dice, yo sí salgo a defender a mi sangre y sacarle la... Mejor no digo lo que dice Walter Horst. Esa es una realidad, ¿no? Por eso yo te decía que generalmente puedes responder, y más aún si es en una aplicación como esa, ¿no? Mira, hay que recién están comenzando a llegar el tema de seguridad, pero ya ha pasado el minuto y medio, y eso es lo que sorprende, ¿no? Y la canción de fondo. Pero no se dieron. Pero en todo caso, en todo caso, vea, para ser claros, vergonzoso. Esto no tiene otro calificativo. Es una vergüenza, un mal ejemplo, el señor Antonio Álvarez, que ahorita, pues, con esta cuestión del interventor, no, todavía no ostenta la posición de presidente, y Jorge Guzmer, penoso realmente también, ¿no? Que lo conozco, productor y todo, caer en este tipo de bajezas, ¿no? Ya, en todo caso, escóndanse en algún lugar y ahí, sáquese lo que quieran. Pero públicamente, señores, es más o menos lo que ha pasado con los seleccionados allá en el partido, antes del partido con Italia. Una cuestión parecida, ¿no? Por eso es que, oiga... No, son dos casos diferentes. No, pero ponerse en esas posiciones tampoco. Me va a disculpar. Pero el problema es que planificar una pelea es como que imposible, ¿no? Las peleas a veces se dan donde se tienen que dar, donde se encontró el uno con el otro. Además que, bueno, ahí en el parqueadero no se ve a nadie. El problema es que algún curioso sacó el celular, hizo el video y lo viralizó. Y le hizo otra zoom, porque está bien lejos. Porque si no, nadie se hubiese ni siquiera enterado de lo que pasó. O nos hubiésemos enterado a media sin ver tanto detalle, ¿no? Ahora, si aquí hubiese habido un referee, no hubiera tenido ninguna dificultad para... En parte de la pelea hubiese sido una empatada. Ningún tipo de dificultad para ver el número de golpes que se dieron. O de repente, o de repente... Como en la pelea de Chito, ¿no? Ahí sí tenían que ver cuál fue el que más golpeó. A ver, usted está listo, a ver, ¿cuál de los dos es O'Malley? ¿Y cuál es Chito? ¿Cuál de los dos? No, pues ninguno. Claro, pues ninguno. No le estoy diciendo que ninguno lo vio a Chito ni a O'Malley. Porque allá se pegaron casi que de igual a igual. Oiga, yo digo una cosa, ¿no? Poco más y lo llevo en una carrera de rugby porque están que corren. Esto es mal ejemplo para la juventud. Esto es mal ejemplo para los que están en categoría formativa. Porque un presidente de una institución, aparentemente presidente de una institución, ¿qué le puede pedir a un jugador que esté en formativas? A que tenga un buen comportamiento en las calles, a que sea buen estudiante, a que tenga una buena conducta. Entonces, el chico que ve esto, o los jugadores profesionales que ven esto, ¿qué puede opinar? ¿Qué puede recibir de alguien que es el mandamás de un club como es Barcelona? O sea, para mí esto es vergonzoso. Lo que acabamos de decir, vergonzoso bajo todo punto de vista. Y además, al menos, esta es mi manera de pensar. Para mí esto, hasta aquí no más. Para mí, para mí. Si no fueran personajes públicos, estos dos caballeros, Gustavo, el uno que está todavía con la posibilidad de ser el presidente directo de Barcelona y el otro que es un periodista conocido, quizás no pasaba nada, ¿no? Un par de pelagatos nomás ahí, peleando, ¿no? Y nada más. Pero son personajes públicos que tienen que cuidar su imagen. Es que igual, nosotros no debemos de darle la importancia. Allá ellos, pero nosotros debemos enfocarnos en otro tema. Ese es mi punto de vista. Acá está su amigo Carlos Amoroso. Carlitos Amoroso. Saludos, caballeros. Espero que la charla empiece con la payasada del representante de Barcelona. Dice, se cae a puñetes como cualquier patanzuelo, dice, en la calle. Dice, ya basta de este tipo de dirigentes. Walter Hosten y los señores Álvarez, comenzando con el hermano que tiene un cargo público. Todos lo quieren resolver a puñetes con los hinchas y hermanos de autoridades, dice. Miguel Ángel Coveña. Buenos días, amigo. Lo que pasa es que a esos Álvarez nadie les puede decir nada. Ya vieron también el tuit entre Diego Arcos y Antonio Álvarez, dice. Solo porque Diego le dijo que era presidente o socio, dice. Fernando Carvajal. Buenos días. Los felicito por el programa. Ya cambien el comentario. Y eso es una bajeza. Son chimichurri, dice. Ni se golpean, dice. Par de pájaros en mi barrio, dice. Eran reales piedra. Ah, y piedraítis y menas, dice. Carlos Amoroso. Pero la pelea fue peso pesado contra peso gallo, dice. Muy bien. En todo caso, lamentable, ¿no? Lamentable esta situación que se originó el día de ayer y que salió rápidamente en redes sociales, señores. Y lamentable porque le digo, los dos son personajes públicos, ¿no? Y caen en este tipo de situaciones. Que van a tener es el repudio de la gente, ¿no? Porque hay que darle ejemplo a la sociedad. Si bien es cierto, el funcionario público, sea deportivo, político, está sujeto al escrutinio. Pero, de todas maneras, ha habido situaciones en que de repente, vea, no se puede llegar a esas situaciones. Diceamos en su momento lo que pasó con la alcaldesa de Guayaquil, con Cintia Viteri, ¿no? En su momento, el novio, el esposo, quienquiera que ustedes digan, resulta que se tomó a pecho algo y se fue hasta un restaurante allá. O sea, en un importante centro comercial de Guayaquil, a querer repartir puñete y cuidado, pues, te salía totalmente del lado contrario a lo que querías. No te expones a ese tipo de situaciones, Estal. Bueno, sí, porque ahora usted no sabe quién está al frente y qué carga también. Bien, claro, en este caso sabemos que conocemos, obviamente porque son personas públicas los dos, ¿no? Pero supongamos que nos ganamos una pelea en media calle porque de pronto te cruzaste en el carro. Usted no sabe, en la actualidad, si el que está en el otro carro anda armado. Y voy bravito, voy gallo de pelea y resulta que el otro me saca un plomo. Y por eso te arriesgas. Ahora, ¿cómo está la situación? Te arriesgas ese tipo de situaciones. O no sabes quién está atrás de ellos. O de repente aparecen tres o cuatro y te parten prácticamente. Entonces tienes que tomar mucho cuidado. Lo que sí es que yo veo en las expresiones de Antonio Álvarez a través de su cuenta de X, echarle toda la culpa y toda la responsabilidad a Andrés Gushmer, al ministro del deporte. Cuando para mí es totalmente equivocado aquello. Para mí aquí el culpable o los culpables son el tribunal electoral. Cuando en su momento no hicieron prevalecer la ley del deporte por sobre los estatutos. Porque nunca una norma interna de un club va a estar por encima de un principio legal o un principio constitucional. Y en este caso la ley del deporte por jerarquía está por encima de los estatutos. Entonces si el estatuto decía que no debía haber elecciones porque había una sola candidatura y la ley del deporte decía que aún habiendo una candidatura nada más tenía que haber elecciones, tenía que hacer prevalecer la ley. Lo que está establecido en la ley, lo que está registrado en el registro oficial. Eso es lo que se debía haber cumplido. Entonces para mí echarle la culpa, echarle toda la responsabilidad y echarle la gente encima como se la han echado al ministro del deporte, para mí es una equivocación total. Sí, yo la verdad que aquí hemos hablado objetivamente, para mí ha estado haciendo bien las cosas. En lo único que quizás no estuve de acuerdo, porque aquí se hablaba pues que da miedo Gustavo, usted que está también en programas de tipo político, se decía pues que cualquier decisión de un juez constitucional tiene que ser cumplida a rajatabla. Gústenos o no nos guste Gustavo, pero en ese sentido él no cumplió, cayó en desacato. Yo la verdad que no quiero opinar ya de este tema, esto ya se, que lo hagan los de farándula, qué sé yo. ¿Por qué no nos enfocamos el partido de Barcelona contra Macarada? Oiga, Edgar Arias, buenos días a los mejores, don Fabri, eso es vergonzoso. El fin de semana. De Ripley, Ecuarriza, Ricardo, todo post, dice esa pelea, tres chirlazos y dos arañazos, dice. Edgar Arias, hasta para pelear es chimichurri el presidice. Walter Holsten, el uno le decía al otro, te araño, te araño, jaja, dice. Eddie Revelo, buenos días, saludos a los caballeros del deporte, ¿no? Bueno, vamos entrando al siguiente tema, este, Cristian. Vamos hablando, qué le parece, del siguiente tema que es 9 de octubre. Sorprendió con el anuncio de Alejandro Cabeza como refuerzo. La pregunta es tal y compañero, no estaba en el Sochi, de un momento a otro se fue para allá, por lo que sucedió con el club Sport ML, que hasta ahorita estoy esperando la demanda, hasta ahorita, ¿no? Porque ahora está, ahora está en 9 de octubre. ¿Qué pasó, Mike? ¿Qué tiempo firmó en Rusia? A ver, él estuvo desde septiembre del año anterior. Ok. Ya, creo que firmó por un par de años y todo, pero no sé si no se habrá adaptado, que lo ha prestado el equipo ruso al 9 de octubre. Ok, sí, porque el día de ayer salió la noticia. Es más, está hasta concentrado para el partido del día de hoy. O sea, que hoy puede jugar, a las 3 de la tarde que juega. Cristian se sorprendió. Yo creo que le vaya muy bien y que goleen. Oiga, cuando le mandé la noticia, Cristian dice, y ahí se dio cuenta de Alejandro Cabeza, que yo ni lo tenía por acá, yo lo tenía por Rusia. Estoy esperando el juicio. O sea, se admira. Estoy esperando la demanda de México. Sí, ¿y dónde está el juicio del presidente Pilegi? No, no le mandaron al Sochi. Oiga, un juicio que le iba a arrancar todo al señor Alejandro Cabeza. Eso no iba a estar. No, no, así como no va a pasar nada tampoco a Aníbal Chalá. Hasta ahorita estoy esperando. Pero es que estoy esperando. La demanda. Es puro humo y pura boca la dirigencia de México. No, pero usted... Ya tengo el canguín listo para empezar. Usted dijo, Cristian, que cuando el presidente Pilegi habla es al revés. Por supuesto, al revés. Porque dijeron que iba a haber acción legal, entonces no hay acción legal. Es al revés. A mí sí me admira el tema de que Cabezas haya regresado a un equipo de la B. Puede ser cualquier equipo de la B, porque él tiene la alternativa de poder haber llegado a un equipo de la A. Y yo sí creo que le sirve a varios equipos. No será... Es que ¿sabe lo que pasó? Técnico, Macaraz. Es que esto fue a última hora, recuerde usted. ¿Y hasta cuándo? ¿No era hasta el 25 que se podía escribir? Sí, se cerró el libro de pases. ¿No será que por eso no tuvo chance? Pero en la A, en la B no. Ah, en la B no. Por eso. Entonces, en la A seguramente se le cerraron las puertas. Pues, May, ¿no ves que ya el 25? Tú ya sabes desde enero si es que no vas a continuar o si vas a continuar en Rusia. O sea, si tú no estás adaptado, tú ya vas buscando desde enero un equipo que te vaya a resolver y vayas a coger confianza. No vas a esperar una semana antes que se cierre el libro de pases para poder ir a un club. De hecho, yo diría ahí, Mike, también es el empresario. Porque el jugador, yo no voy a pedirle al jugador que él mismo vaya a buscar. No, pero para eso tiene empresarios. Exacto, para algo está el empresario que se supone es el que mueve los contactos y el que ya está observando que no tienes oportunidad para jugar. Y como empresario, a mí me interesa que mis jugadores estén en actividad porque como empresario yo gano en ese momento. Si el carro está parado, no gana flete. Entonces, como empresario, yo me preocupo y empiezo a buscarle un equipo. Y lógicamente una cosa es estar en un equipo de primera. Otra cosa es irte a la B, por mucho que de pronto estén organizándose de buena manera, que estén tratando de armar un equipo para clasificar. No deja de ser equipo de la Serie B. Y sobre todo, ¿sabes qué, Stalin? El encontrar un equipo en la B, sabiendo que el reglamento acá te permite, en la segunda etapa, poder pasar a la A, es para darle mantenimiento a ese jugador. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista. Si cabeza de pronto empieza a marcar, le aseguro que no va a terminar la temporada en octubre. Así es, totalmente de acuerdo. Seguramente, por eso yo me admiré de que a principio de año él no haya decidido ir a un equipo de primera categoría A. Ahora, si la decisión es ir a la B y hacer, como ustedes dicen, goles, ya a mitad de año automáticamente va. También, Mike, tan de moda está el ecuatoriano en el fútbol de Perú. Que yo lo veo a Alejandro Cabezas y facilito estaba en cualquiera de los grandes. Oye, en este partido, si esté en la banca, no sé si es titular, ¿se va a encontrar con su pana Miller Bolaños? Por un lado, en 9 de octubre, Alejandro Cabeza. Y por el otro lado, Miller Bolaños, que jugaron el año anterior. Mientras no armen una farra en la salida, todo está bien. Ahora, no se sabe si de repente lo de Alejandro Cabeza fue a última hora, como que lo pensó recién al final. Y no lo hizo, como dice May, desde el mes de enero. Como para no haber recalado a un equipo de la A. Otro jugador que me parece incluso un lujo para la Serie B es Kevin Mercado. Yo a Kevin también lo pongo en cualquier equipo de la Serie A. Dice, 9 de octubre dio la sorpresa del día, solo con anunciar a los convocados para su compromiso ante Guayaquil City. Y es que entre sus convocados apareció el nombre de Alejandro Cabeza. El delantero que salió de manera polémica de Melec vuelve a la Liga Pro para jugar en la Serie B luego de su corto paso por el Sochi ruso. Cabeza llegó al país este lunes e inmediatamente firmó con el club octubrino. Hoy entrenó con normalidad y entró en la lista de convocados con altas probabilidades de debutar en el partido de mañana. Oiga, miren este caso, ¿no? Les voy a dar cuáles son los convocados, porque aquí hay una cosa de sorpresa en el equipo del 9 de octubre, miren. José Luis Angulo, Walter Inostrosa, Jordan Chillambo, Kevin Arroyo, Alex Carrera, Luis Luna, vea, ahí está el samurái, Orlin Quiñones, Carlos Caicedo, Yardel Cortés, Johan Cortés, Manuel Lucas, Giancarlo Montaño, el que era de Barcelona, Jonathan Ordóñez, Andrew Ron, Denilson Avilés, y aquí viene Dalo Bucarán, que está jugando pelota. No, no, pero es el hijo, es el hijo. Y ya está en la edad, el hijo. Lo aclaró en la jefa de prensa. ¿Cuánto? ¿Qué esperaba? ¿Que fuera Dalo papá? No, pero usted sabe que a ellos les gusta en ese sentido, no importa. No, miren, a veces le dan. No es en polvo, no es en medio, lo pongo ahora arriba. La jefa de prensa de 9 de octubre, Soledad Patiño, ella lo aclaró en el grupo de prensa de 9 de octubre, que Dalo Bucarán es el hijo del presidente vitalicio. Ya, aquí está teniendo... 16 años tiene... Ojo, aquí está Dani Cabeza, es que volvió del fútbol peruano. Sí, señor, sí, señor, está Dani Cabeza. Ese es otro, que tiene condiciones, fue hasta independiente. Y llega a la B, este, mi querido May, no te desvaloriza después de que había tenido un buen rendimiento, hasta Barcelona lo quería en su momento. Claro, y se fue independiente cuando lo quería MLEX también. Imagínese. Y se fue independiente después del paso del 9 de octubre. Oiga, saludos para el abogado Eduardo Díaz Zambrano, que está en sintonía. Y nos dice que no hay liga rusa en el mes de marzo. Y es por eso, entonces, que lo prestan. Porque si no, prestarían a algunos otros jugadores del Xochitl. Van a otro club. No, pero tiene que ver algo que... Mucho frío en marzo, me imagino. Claro, habrá que ver qué pasó, ¿no? O sea, a lo mejor el jugador pidió la salida, capaz no tenía oportunidades. Capaz no tenía oportunidades, capaz no se adaptó, ¿no? O capaz el Xochitl no está a gusto con su rendimiento, o no ha venido estando a gusto con su rendimiento. Que era lo más probable. Ahora, lo que decían acá ustedes, Stalin, Mike, de pronto habrá alguna cláusula en el contrato del jugador que diga que si a mitad de año tiene una propuesta a un equipo de seriedad, se va. Porque es un jugador que ha estado normalmente en seriedad del fútbol ecuatoriano, ¿no? Entonces... Y puede ser el caso también hasta de Miller Bolaños. Miller Bolaños, a lo mejor, ha firmado de esa manera. Puede ser también. La primera etapa. Puede ser. Dependiendo cómo vaya todo, si ya cuando se abre el libro de pases para la segunda etapa de la Liga Pro Seriedad, si hay algún equipo que lo quiere, él va a ir. O algún equipo del exterior, tiene que ser. Sí. El caso de Alejandro Cabeza, el caso de Miller Bolaños, no sé si el de Ani Cabeza también, Mike, que cuando termine la primera etapa de la Serie B, o cuando venga la segunda etapa de la Liga Pro, si hay algún equipo de primera A que lo quiere. O alguien del exterior, seguramente va a estar firmado eso. Va a pesar por el rendimiento, ¿no? Porque mira que Cabeza no jugó. El partido pasado entró a la variante y ingresó muy bien. No sé si va a ir de titular, me parece que no. ¿Usted estuvo en ese partido? ¿Lo vio? Sí, lo vi. ¿Ganó 9? Perdió 9 de octubre. O sea que lleva dos derrotas consecutivas. La una en el tapete. Sí, señor. Y la otra acá. ¿Quién es el técnico 9 de octubre? Pechón León. Ah, ya, Pechón León. ¿Quién regresó Pechón? El hijo pródigo. Pechón León, buen entrenador, ¿no? Lamentablemente, oiga, eso que le pasó con Orense en el último segundo, May, ¿no? Que le gana el AUCAS y no le permitió estar por primera vez en un torneo internacional. Eso hablaba Marta Romero, ¿no? Se acordaba mucho de ese tema, Marta Romero. Era tremendo billete que se iban a embolsar también, pues. Y de todas maneras, sí me parece que es de las aspiraciones de Orense. Es lo normal, ¿no? Ya te logras sostener en la Serie A. El siguiente paso es clasificar a un torneo internacional. Ellos, para mí, ya están en una etapa de sostenerse en la Serie A. No creo que vayan a bajar de categoría este año. Me parece incluso que es un equipo que podría dar alguna sorpresa. Entonces, ya la siguiente aspiración es clasificar a un torneo internacional. Señor, llámese Copa Sudamericana. Copa Libertadores es un golazo, pero ahí ese es el objetivo para ellos. Oiga, Walter Rosten, volteando la página y seguir con el programa. El suero de la verdad dice que está visto. Ya no solo se fije. No, eso no, eso no. Eso no, eso no. Yo pensaba que era algo como para que sea positivo, ¿no? Pero hablar de este tipo. Francho Churro de Nega, jaja, dice. Buena, Edgar, dice. El peleador chimichurri, ¿no? Hablando de Edgar Arias, ¿no? Oiga, vamos primero, ¿qué le parece la pausa? Para seguir primero con los temas, porque hay algunos temas más. Vamos a la pausa. La seguimos después del corte a través de 700 AM y 95.3 FM. Hey, detente un momento. Tenemos algo que te va a interesar. En Sucre Televisión AM y FM, 700 kilociclos y 95.3. Inicio de espacio publicitario. En la vida recuerda que más vale tarde que nunca. Así que si la placa de tu carro termina en 2, te queda el resto del mes de marzo para cumplir con la revisión técnica vehicular de la ATM. Aún no es tarde, así que acércate a cualquiera de nuestros tres centros de revisión técnica en la ciudad. Peor es no hacerlo nunca y que te caiga la multa de calendarización. Calendarización. Sígueme para más consejos. Autorización número 084. CNE. Referéndum y consulta popular 2024. ¿Tienes un ahorro? ¿Guardas tu dinero? Banco Cop Nacional te lo multiplica. Para mayor información, visita nuestras oficinas en Capitán Nájera y la 14, Gómez Rendón y Lizardo García. Maracaibo y los Ríos, 6 de marzo y Alcedo. Banco Cop Nacional. Son las 10 y 31 minutos. Los ecuatorianos luchamos por nuestros ideales. Los ecuatorianos siempre ayudamos ante cualquier circunstancia. La grandeza de los ecuatorianos no distingue en raza, etnia o religión. Desde el gobierno nacional, renovamos el estado de excepción para seguir trabajando sin descanso, para recuperar la paz para todos los ecuatorianos. Todas las generaciones se unen en una sola fuerza. Únete al nuevo Ecuador. Autorización número 195. CNE. Referéndum y consulta popular 2024. Marzo llegó y el último dígito es la clave. Si la placa de tu vehículo o moto termina en dos, es momento de pagar la matrícula y realizar la revisión técnica vehicular. Aprovecha los descuentos por los primeros 15 días del mes. Ahorra y buen viaje. Separa tu turno y recuerda que así podrás tener tu vehículo en condiciones seguras para evitar siniestros y salvar vidas. ATM. Al servicio de tu movilidad. Autorización número 026. CNE. Referéndum y consulta popular 2024. ¿Eufrasia la luz de sus ojos? ¿Y qué producto es este? Es el tratamiento natural más vendido en el mundo que te ayuda con las enfermedades de los ojos. ¿Y como cuáles enfermedades? Enrojecimiento, agotamiento en sus ojos, conjuntivitis, colirio o problemas como cataratas, terigio, fotofobia, entre muchas otras enfermedades. ¿Y dónde puedo comprar mi tratamiento? En el Centro de Medicina Natural. La Hoja Verde. Avenida Machala, 715 y 1 de Mayo. O pídelo a domicilio al 229-1055. Centro Naturista. La Hoja Verde. Solo en Tía. Llegaron las ofertías. Helado pingüino 900 ml a 3,59. Salchichas vienesa la europea a 400 gramos a 99 centavos. Encuentran las mejores ofertas en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Tía. Calidad, variedad y economía. Oferta válida hasta el 27 de marzo de 2024 o hasta agotar stock. Aplican restricciones. Haz tu mejor inversión con las últimas unidades Kia. Solo por marzo. Ahorra el 3% de IVA al comprar un. Kia Stonic. Ahora desde 19,999 dólares. Kia Seltos. Ahora desde 25,999 dólares. Kia Niro Híbrido. Ahora desde 31,499 dólares. Y Kia K5. Ahora desde 31,999 dólares. Invierte en Kia. Aplican restricciones. Kia. Mueve que inspira. Empezaron las lluvias. Protégete contra el dengue. Aprende cómo hacer una trampa de mosquitos. Consigue una botella de plástico vacía. Córtala por la mitad. En la mitad inferior vamos a mezclar media taza de agua, tres cucharadas de azúcar y una cucharadita de levadura. Tápala con la otra mitad de la botella a modo de embudo. Forra la botella con un plástico negro y colócala donde la necesites. Esta mezcla atrae a los mosquitos y los mata. La salud de tu familia es tu responsabilidad. Este es un mensaje de la Dirección de Salud de la Alcaldía de Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 024 CNE. Referéndum y Consulta Popular 2024. Banco Coop Nacional. Otorgando préstamos durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional. Solucionando sus necesidades. Ahora somos tu Banco Coop Nacional. Otorgando créditos inmediatos sin cobrarle mantenimiento de cuenta. 45 años que su dinero ha estado seguro. Banco Coop Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional. Cuando estás en la vía, tú decides. Solo tú escoges cómo llegar a tu destino. A tiempo para tu reunión de amigos. O primero a la sala de emergencias. Recibir el primer saludo del día de tu familia. ¡Buenos días, papá! O el último adiós de los más queridos. En tu propio carro. O a bordo de una carroza fúnebre. Tú decides. Reduce la velocidad. Este es un mensaje de la ATM. La decisión está en tus manos. Autorización número 129. CNE. Referéndum y consulta popular 2024. Aquí sabíamos lo que tú estabas buscando. En Sucre Televisión AM y FM. 700 kilociclos y 95.3. Fin de espacio publicitario. Feriado con fútbol. Se juega la sexta fecha de la Liga Pro 2024. Viernes 29 de marzo, 19 horas. Macará recibe a Barcelona. El fútbol no se detiene y se juega en la cancha de Radio Sucre. 95.3 en FM y 700 AM. La marca deportiva. Feriado con fútbol. Se juega la sexta fecha de la Liga. ¿Te gusta Sucre TV en YouTube? Déjanos tu like, suscríbete, comparte y activa la campanita. Estamos presentando Sucre Deportes. Son las 10 de la mañana con 36 minutos. 10 y 36 minutos continuamos en Sucre Deportes. Oiga, y por acá dice, Frank Chuchero de Veneira, dice, Buen Stalin, grabado con un Nokia 1100. Dice, lo mismo dije esa pelea, no fue pelucolandia, porque no había un fondo de buena resolución. Dice, así es, Cristian. Siempre dije eso y me sostuve. En esa pelea ellos son los únicos culpables, dice. Los chimichurris Álvarez, dice. ¿Ya? Lección dura, dice. Bueno, aquí dice. No, Frank está citando una frase del derecho romano. Que dice, lex dura, sí. Ah, ya, ahora sí. Lex dura, lex set lex. Que quiere decir que la ley es dura, pero es la ley. Es un principio del derecho romano. Usted sabe entonces cuestiones italianas. No, lo que pasa es que es un derecho del principio romano. No, no, pero ya esos términos así ya no son tan ecuatorianos. Eso me, eso, por lo menos a mí me lo enseñaron en primer año de derecho. Ah, pero, claro, pero en la universidad estamos hablando. Claro, por supuesto. Usted ya, señor Stalin, piensa que en el colegio enseñaron eso, ¿no? Hay colegios en los que sí te enseñan algunas cosas. Freddy Ucho. Pero es que ya no se enseña lógica y ética. Oiga, y fundamental, ¿no? Dice, Freddy Ucho, ellos tienen la culpa del comportamiento de Vinicius y que la gente le tenga odio, dice. Entonces, Fran Chucho Revinera, así es, Freddy. Él busca siempre burlarse al hinchado, dice, ¿no? Hablan de Vinicius, ¿no? Estos problemas que hay siempre con el Valencia de España, Cristian, ¿no? Oiga, bueno, Pedro Ortiz ya vuelve a la titularía en el Club Sport ML. Tranquilidad, May, porque la gente ya estaba preocupada después de lo que pasó con Napa, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿tan rápido se recuperó? Pero, ¿la lesión cuál era? Eso habría que saber, ¿no? Es que era una lesión que duraba bastante, güey. O sea, nunca se dio un diagnóstico oficial porque no hubo ningún informe médico ni nada. Se habló de una inflamación en el hombro en principio, incluso se llegó a hablar de una tendinitis. Todo esto de aquí se filtró, de pronto fue una información periodística, pero nunca hubo un detalle oficial por parte del cuerpo médico, ¿no? Entonces, asumo que debe estar recuperado al 100%, a no ser que vaya a jugar infiltrado, pero asumo que debe estar ya recuperado. Lo cierto es que la presencia de Pedro Ortiz me parece que va a dar un poco más de tranquilidad en el arco de ML. Ey, Revelo, los dos estaban, entras tú primero o no, primero tú. Sí, lo de Pedro Ortiz... Algo iba a decir Mike. No, no, perdón. Lo de Ortiz es bueno, tranquilidad sí, porque es un arquero de jerarquía ya con un nombre ganado en el club que es por ML. Y eso te conlleva a que tengas seguridad más que todos los zagueros, ¿no? Porque en ese caso sí te da confianza para poder determinar que atrás tuyo está un arquero de jerarquía. Eso es bueno, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? Nunca se lo dijo, pero si la lesión es muy rápida también tienes que ver la probabilidad si hay una filtración, ¿no? Por parte de los médicos y del propio jugador para poder actuar. Entonces sí hay que destacar eso, ¿no? Bueno, pero lo de Pedro Ortiz a mí me parece que es fundamental. Es un arquero que ya en los últimos tiempos ha venido teniendo muy buenas actuaciones. Acuérdense que al inicio fue criticado verdaderamente, ¿no? Nunca me olvidaré cuando Dorre Garay, ¿no? Lo bañó allá en la ciudad de Cuenca, ¿no? Ahí usted lo retiró. Ya. Porque a usted no le gusta que falle a nadie. ¿Me escuchó? No, no sé. En aquel momento, en aquel momento, no sé, no recuerdo que lo que dije. Si en Napa ya me lo estaba retirando. No recuerdo lo que dijo en ese momento. Ahí el problema, el problema era el técnico que tenía Belén ese entonces, que los obligaba a salir jugando. Es que, por eso yo siempre digo, un técnico también debe plantear acorde a lo que tiene. Porque yo puedo querer jugar estilo Barcelona de España 2008, pero no tengo los elementos adecuados. Me toca jugar de manera distinta. Y tengo más bien que tratar de buscar para tener a ese tipo de jugadores. Pero fíjate que Rescalvo, con todo el tiempo que estuve en Emelec, para mí nunca le dio una idea de juego al conjunto eléctrico. De hecho, la final que terminó jugando, yo decía, bueno, esto es como ver un chancho trepado en un pino. No, nadie sabe cómo llegó ahí. Y para mí, hasta el día de hoy, yo no sé cómo llegó hasta esa final. A punto directamente a la calidad de jugadores que tuvo en ese momento. Porque de ahí para mí no tenía fisonomía de juego. En cambio, ahora, por ejemplo, con Torres, quizás a muchos no les guste el juego de Torres. Pero con Torres tú ves una idea de juego. Sabemos que defiende. De hecho, yo veo que es bastante defensivo Torres. Pero sabes a qué juega Torres. Entonces, y adelante, sea como sea, le están saliendo las cosas con Castelli. La cuestión ahora es acompañarlo de manera adecuada a Castelli. Porque creo que, más allá de un partido bueno que hizo Corozo, creo que para el técnico todavía no encuentra el socio de Castelli. Creo que él todavía está viendo quién puede jugar con Castelli o con quién puede habilitarlo de verdad a Castelli. Porque no lo veo tampoco al Emelec muy fuerte en cuanto a las bandas. Aparte que hay algo que sí veo de malo en Emelec. Si el equipo titular en determinado momento necesita un recambio, ¿a quién pones? Porque al menos en la media cancha, Cristian, si tú tienes a Herbes y a Meli, ¿a quién tienes detrás de ellos? Me parece que Emelec se resiente mucho cuando tiene que hacer la variante en cuanto a sus volantes centrales. Todavía está el chico Josep Espinoza, me parece. Esta Espinoza, si no lo equivoco, esta Garcés también. No lo veo mal a Josep Espinoza. Me parece incluso, para mí me parece más que Chichí Valencia, por ejemplo. Para empezar, no entra con la tarjeta en la frente. Creo que no está. El gato Garcés sí está. Garcés está. Pero Josep Espinoza creo que no está en estos momentos en el club de Sponemelec. Me parece. Me parece. Yo en cambio creo que sí. A mí me gusta. El que no ha estado actuando es el que llegó del nacional. No, Josep Espinoza está en liga. Claro, está en liga. Volvió entonces a liga. Sí, volvió a liga. Sí, volvió, volvió. No está Borja. Borja. Ronnie. Ronnie Borja que se lo contrató para... Y es buen jugador. Es buen jugador como para que pueda tener posibilidades, ¿no? Claro que es bastante joven, ¿no? Ha regresado. Pero yo sí lo veo a Borja entrando mejor que a Valencia. Porque a Valencia lo veo entrar con la tarjeta amarilla en la frente. Entonces, a ver, ahí tiene a Valencia y tiene al gato Garcés. Bueno, realmente no tiene mucho, ¿no? Realmente no tiene mucho porque yo recuerdo el gato Garcés antes de irse. ¿Dónde es que se fue el gato Garcés? Libertad. No, el gato Garcés sigue en Emelec. Ya está en Emelec. Sí, sí. No, está bien. El año anterior. Claro, pero yo lo que digo es que no me da mucha confianza porque antes de irse a Libertad el paso del gato Garcés por Emelec fue poco y nada prácticamente. Aparte que después terminó lesionándose de gravedad y no jugó un buen tiempo, ¿no? Y lo de Cristian Valencia no da tampoco ninguna garantía. Creo que ahí confiaron mucho en lo que podía aportar Cristian Novoa, ¿no? Pero ya estamos viendo lo que pasa con Cristian Novoa, de que todavía no está apto para jugar. Y nos tardaremos algún tiempo para verlo. Sí, porque ahí está Herbes, Meli, Valencia que no da ninguna garantía como dice usted. Es que la vaina es, si no está Herbes y Meli, se resiente mucho en el cambio porque ha tendido que hacer cambios porque lógicamente con el desgaste que tienen no te duran los 90 minutos y cuando se da el cambio por lo general veo sufrir al Emelec porque no es el mismo nivel cuando sale Meli, cuando sale Herbes. Y eso que Herbes yo no lo veo todavía, Herbes, con un nivel que diga este es insustituible. Y tampoco ya no está ni Ceballos como para decir, de pronto lo retrasas un poquito y te puede ayudar en esa zona porque en algún momento Ceballos jugó hasta de doble 5. Sí, y a mí me agradaba. Sí, por eso yo, para mí fue un error haber dejado ir a Ceballos. Yo creo que Ceballos pudo haberse quedado tranquilamente en Emelec. O sea, incluso creo que en estos momentos podría servir mucho. Es un jugador diferente, es técnico, es mixto, es un jugador complementario que puedes ponerlo o con el doble 5 o puedes ponerlo como enganche y terminar la jugada. Así es. Porque tiene bastante gol Ceballos, ¿no? Pero mira que no se lo dejó y se lo trajo a Ricaurte, que mira que ya te da la pauta de que Torres en ese sentido yo creo que lo está haciendo bien, porque no es que lo traje y tiene la obligación de ponerlo. Lo puso así, los dos primeros partidos no le fue bien y mira que ahora la alternativa ya no es Ricaurte, ya no ha jugado los dos partidos. Los últimos dos partidos no jugó, jugó Chamba ya. Entonces si te da la pauta de que Torres está determinado es que tiene que subir el rendimiento a Ricaurte porque si no, no va a tener oportunidad. Por eso es que yo decía, me parece que él todavía está buscando cuál es el socio de Castelli porque ya hemos visto a Ricaurte, Chamba, aparece también Corozo, pero todavía no veo que algunos afiancen. El que sí creo que ha perdido bonos es Ricaurte. Dice, oiga acá, José Luis Tapia, ya solo falta, dice que José Pilegi, déjeme ver acá, ah, que José Pilegi se entre a puñetazos con alguien del Ministerio del Deporte, dice. Jofre Vera Vera. Pero ¿por qué? Emelio no tiene ningún problema. No, por eso dijo, pero no sé, bueno. Los problemas del Emelio son otros, no por ahí. Sí, oiga, dice acá, Jofre Vera, Ortiz, da mucha seguridad, Napa, es muy flojo, dice. José Luis Tapia, Ecuador en el puesto 31 en el nuevo ranking de la FIFA. Creo que subió un puesto, no estaba 32. El suelo, bueno, a ver, déjeme ver, ah, ya, suelo, la verdad, se extraña, dicen de Mesías, el profe Pinto, dice. Bueno, claro, Yanni, una excelentísima persona, pero tenía otras actividades que cumplir, mi querido amigo. Fran Chucho, Riva de Neira, a mí nos enseñó eso el abogado, dice, Víctor Hugo Varas, dice, que fue mi profesor de estudios sociales en el prestigioso Kennedy School, dice, en el primer año del colegio nos dijo que ese término, dice, era en latín y que significa la ley es dura, pero es ley, que eso aplicó Gussmer con el término de las leyes del deporte. José Luis Tapia, Colombia puesto 12 y Uruguay puesto 15, están por encima de Ecuador, pero yo pregunto, ¿qué ha ganado Colombia para estar por encima de la tri? Sí, don Russo, ¿qué explicación le da usted a esto? O sea, da a entender que no fueron al último mundial, que recién ahorita como que están tratando de hacer las cosas. Pero tuvieron una mejor Copa América que nosotros, eso le da mayores puntos. Ahora, igual a mí no me gusta el sistema de clasificación de FIFA, nunca he estado de acuerdo con ese sistema de clasificación. Seis cupos y medio. No, no, me refiero al del ranking. Ah, correcto. Al del ranking. Pero sabes que hay una diferencia también, yo digo, vea, May, en relación a Ecuador, sí, Ecuador está en el puesto 31, es verdad que está peleándola, pero en cambio Colombia, May, le gana a Alemania en Alemania 2 a 1, le gana a España, que ayer o antes de ayer empató 3 a 3 con Brasil, entonces eso marca la pauta para este ranking, Stalin, te hace subir puntos cuando juegas contra rivales complicados. O sea, mira, una, te da más puntos, dos, también, también este, te da más puntos ganar partidos oficiales en torneos oficiales, por eso es que te decía que Colombia puede estar más arriba de nosotros porque en Copa América ellos han tenido mejor actuación que Ecuador, que la verdad es que nunca, rara vez nos va bien en Copa América. Nos fue bien en el 93 y 97, llegando a semifinal, a cuartos, nada más. Y de ahí, lastimosamente, no tenemos buenas actuaciones en Copa América, ojalá que esta sea la decepción, pero la verdad es que yo no confío en, no confío en nuestro técnico. Eddie Revelo, ¿por qué siempre en MLG y en Barcelona llegan jugadores lesionados? Siempre, dice, pónganse a pensar. Bueno, pero Cristiano Oval no es que llegó lesionado, por lo que se dice se lesionó aquí, ya estando en pretemporada, en partidos amistosos. Me parece que fue un partido en Porto Viejo. Claro, es un buen Porto Viejo. Ahí fue donde jugó el último partido, que jugó el segundo tiempo Cristiano Ovaldo. Y es más, si recuerdan, en ese partido se decía, entró Cristian y le cambió la cara, empezó a jugar distinto el MLG. Eso es lo que se quería. Pero no estaba sentido ya. Y en ese partido se resintió. Pero no estaba sentido, pregunto yo, todavía no estaba en un 100%, esa es la gran pregunta. Yo creo que no. No sé realmente si haya estado... No, pero acuérdese que si no, Gustavo, hubiera jugado desde el principio, pues los partidos. Pero Fabricio... Si es que no tuviera ningún problema, decía que tenía algo. Si yo soy técnico, si yo soy técnico y yo sé que mi jugador tiene algo, yo no lo pongo. ¿Por qué? Porque se me puede lesionar y yo prefiero, prefiero que mi jugador se me pierda 30 minutos de un partido y no que se me pierda media temporada... Y conociéndolo como es Torren, yo no creo que lo haya metido por meter, no creo. Nicolás Remache, muy buenos días a los mejores de todos los días. Un abrazo, Tabito. Mi mejor ejemplo. Un abrazo, don Fabricio. Esa pelea parecía como gallo y gallina, dice. El de la camisa blanca parecía la gallina, dice. Fue hasta Don Gestali, que no se ríe bastante, se ha reído el día a día. Que da miedo. Muy bien, vea. No sé, de pronto se me ocurre que capaz hasta los mismos protagonistas se están riendo el día de hoy. Pero de todo lo que ha salido, de los comentarios de la gente en redes sociales, de la opinión de la prensa y todo. Porque la verdad es que mucha gente lo ha llevado hasta por el lado jocoso esto que ha pasado. Claro, eso es como, agárrame, agárrame, agárrame que lo mate. Y no hay nadie agarrándote, pero igual no vas al frente. Oiga, bueno, en todo caso lo de Pedro Ortiz da tranquilidad. Porque por algo es titular, ¿no? Normalmente el arquero, sea cual sea, en este caso ha sido Napa, en cuanto a actividad, un arquero suplente tiene muy poco durante el año, salvo que se lesione o esté suspendido el arquero titular. Algunos, en cambio, sí ha habido casos, ¿no? Que así no hayas tenido actividad. Ha entrado ese suplente y le salió bien el partido de Gustavo y se han quedado en el de titular, ¿eh? Así es. Es un salvado. Bueno, el siguiente tema, este, Cristian. Gran remontada de Argentina frente a Costa Rica en duelo a mis todos. ¿Sabes que estaba ganando Costa Rica 1 a 0? Gol de Uraga. Ajá. Gol de Di María, un golazo de tiro libre, ¿no? 1 a 0. Argentina había dominado, pero no había concretado. Vino el 1 a 0 y en el segundo tiempo ya remontó a Argentina con goles de Di María. Estaba, ¿sabe quién también? Enzo Fernández hizo el segundo y el tercero Martínez. Lautaro Martínez. ¿Ya? Y puede haber sido 4-5-1, sino que tiene un gran arquero ahí en Costa Rica. Usted sabe, Mike, Keylor Navas. Keylor Navas. Usted sabe que fue tricampeón con el Madrid, ¿se acuerda? Campeón de la Champions. Y como premio lo sacaron, le dijeron te vas. Y se fue al París Saint-Germain en ese momento, Estal. Sí, pero Navas también, recuerda que cuando llegó al Real Madrid, no estaba en los planes que él vaya a ser titular. Se pensaba que él simplemente iba a ser un suplente, se ganó el puesto. Estaba el arquero de la selección española. Casillas. Casillas estaba. Por eso digo, él se ganó el puesto, Casillas también ya se molestó de tanta crítica y se mandó a cambiar a Portugal. Y ahí fue donde estuvo el problema cardíaco, ¿se acuerda? Casillas, ¿no? Sí, ahí se retiró. Ahí se retiró. Pero en todo caso, 3 a 1 ganó Argentina, dos triunfos de Argentina, 3 a 0 con Salvador ganó, 3 a 1 a Costa Rica, oiga May. Y sin Messi, pues. O sea, no es que el señor Messi, si no está Messi, no puede ganar Argentina. Pero bueno, he escuchado o he leído mucha gente que Argentina no está jugando con los pesos pesados tampoco, ¿no? Como capaz Brasil que jugó con España. Ah, usted dice en cuanto a rivales. Cuantos rivales, ¿no? Después, mira que por eso es que tiene una racha increíble de victorias y creo que no ha perdido. Hace mucho tiempo Argentina no ha perdido. Solamente perdió en eliminatoria contra Uruguay, ¿se acuerda? Claro. Que cayó 2 a 0 allá, pero inmediatamente le ganó a Brasil con gol de Otamendi. Ahora fíjense de algo, Argentina ya juega sin Messi, porque una de las cosas que se podía criticar de Argentina antes es que si no jugaba Messi parece que no había nada. Hay que ver si llega Messi al Mundial también, habría que ver. Y a propósito de Messi, ¿está confirmado que va para las Olimpiadas? No, todavía no se ha dado a conocer. Lo único que sé por ahí, usted puede ver esta línea, que ya están los grupos de las Olimpiadas, me dicen. Ya están, ya los grupos ya están. Dicen por ahí que Paraguay está con Argelia, con Malí, no sé con qué otro igual. Hasta donde tengo. Son dos equipos, Argentina y Paraguay que clasificaron a la Olimpiada. Hasta donde tengo entendido que las Olimpiadas se inician por el 15 de julio. 15. Después de la Copa América. 18 de julio y estará terminando el 13 de agosto. La gran pregunta, por ahí se ha decantado, May. El Dibu Martínez dice que quiere ir. Rodrigo De Paul. Muchos dicen que, por ejemplo, Martínez dice que lo único que le faltaría en su carrera por ganar es una Olimpiada. Lo mismo dice Julián Álvarez, que lo ha ganado todo. Fue campeón de las Libertadores con River. Campeón de la Champions con el equipo del Manchester City. Ha sido campeón del Mundial de Clubes con Manchester City. Ha sido campeón de la Copa América con Argentina. Campeón Mundial con Argentina. Dice que lo único que le falta, May, es ser campeón olímpico. El señor Julián Álvarez. Aquí veo en fútbol, prueba masculina. Grupo B, Argentina, Marruecos, el tercero de la Copa Asia Sub-23 y Ucrania. ¿Y ahí Paraguay? Paraguay está en el grupo D. ¿Cuándo se inician? Le toca con Mali, con Israel y con el campeón de la Copa Asia Sub-23. O sea, Paraguay la tiene un poco más... Un poco más sencilla, aunque en el grupo de Argentina dice que hace falta un equipo, ¿no? Por clasificar todavía. Y en el de Paraguay también. De la Copa Asia saldrán los jugadores de ambos. Pero mira Fabri, que ahí ya va a depender mucho de lo que requiere el entrenador en sí. Porque yo como entrenador, si veo que no tengo un arquero sólido que me pueda ayudar, digamos un Divo Martínez en Argentina, lo voy a llevar. Para mí va Divo. Porque es una base. Y si tú no tienes consolidado a un arquero de esa edad, seguramente todos van a llevar arqueros de experiencia. Por ejemplo, en una Olimpiada, cuando dice que puedes llevar tres mayores de edad. Normalmente, Mike... Arquero. ¿Tú a quién llevas por experiencia? Un arquero. De ley. Si es que no tengo un consolidado ya en esa posición, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién más? De lo que se pudo ver en el Proalímpico, tenía buenos jugadores, ¿no? Capaz un central. Un central. Sí, es que ahí va a depender mucho de tus jugadores, de lo que tú tienes consolidado. Les ponte un ejemplo. Nosotros en Ecuador tenemos consolidados los centrales que son de 22, 23 años. Entonces ya no vas a llevar un jugador experimentado en esa posición. En esa posición. Entonces vas a buscar un jugador capaz de centro delantero que no tenemos. Y vas a llevar un centro delantero. Ahora, hay otra cosa que no se han dado cuenta, compañeros, ¿no? Acuérdense que se juega... O sea, termina el campeonato, la primera fase de la Libertadores es hasta mayo. Luego viene la Copa América. Luego las Olimpiadas. Entonces, pregunto yo sobre todos esos tres mayores de edad de Stalin que van a ir con el equipo olímpico, sea de Paraguay o de Argentina. Me refiero más a Argentina, sobre todo, que ha sido dos veces campeón olímpico. 2004 y 2008. En el 2004 con Bielsa. Y en el 2008 con Checho Batista. Me recuerdo en aquel momento, ¿no? Con Bielsa fue en Grecia y con Checho que es en Beijing. Allá. Ahora, pregunto, usted, dirigente de un club o de los clubes donde están los janetinos, ¿usted le prestaría esos tres que van a estar ya en la mayor de por sí? ¿Se lo prestaría más tiempo? Ya serían como dos meses, dos meses y medio, pues. Yo creo que no le van a prestar. Este, Stalin, prestarlo tanto para la Copa América como para la Olimpiada. Yo diría, depende. Depende de qué jugadores, porque, por ejemplo, no sé qué tanto pesaría. Messi, ¿sabes qué? No juegues con el Inter de Miami, juega también acá. O sea, él ya lo, sea como sea, ya está en otro nivel. Ahora, otra cosa. Pero, por ejemplo, si yo soy un equipo de Europa y voy a estar en competencia ya. Y puede que no, puede que no estén. A ver, hay que recordar que se paralizan los torneos. Por mayo. Por la primera quincena de mayo, segunda quincena. Pero creo que las Olimpiadas sí choca. Me parece que las Olimpiadas sí choca. No, primero es la Copa América y otros días después las Olimpiadas. Me refiero en cuanto a la fecha FIFA. Creo que sí choca ya las Olimpiadas. Creo que ya hay competencia con Olimpiadas, no con Copa América. A ver, fecha FIFA de aquí, no creo que hay. Por ahí ha impactado Ecuador con Argentina un partido del 9 de junio. Ah, perdón, no es fecha FIFA. Me estoy refiriendo más bien a la para de los torneos en Europa. La para del... Ah, puede chocar ya con el inicio de la pretemporada. Creo que ya puede que choquen con las Olimpiadas. Porque no va a chocar con la Copa América. Ahí está paralizado el torneo, están en teoría descansando. Cuando en realidad van a estar jugando. Te pregunto, Stalin, ¿no es obligación de facilitar a los jugadores para las Olimpiadas? Para las Olimpiadas que yo recuerdo, no. No, no, no. A eso es lo que iba ya a absorberle su inquietud, Gustavo. No, no es obligatorio. Para la Copa América, sí, estamos hablando de... Sí, para la Copa América. Pero para las Olimpiadas, no. Ahí es la buena voluntad por parte de los clubes. De hecho, recuerdo que en su momento Neymar pidió permiso porque quería ser campeón con la selección brasileña, que por cierto era el único título que Brasil no tenía. Oiga, saludos para Javier Durán en Milagro. Ten en sintonía, don Javier Durán en Milagro. Cuando usted vaya por allá, don Stalin, él es uno de los que maneja uno de los viajes por ahí, por Milagro. Dígale nomás que usted es aquí de Sucre Deportes y pasa. Pasa, no le cobran el dólar. Ya mismo. No, pero tiene que me cobran nomás el dólar. No, no, es que él ha dicho que hay una consideración especial para la gente de Sucre, el señor Javier Durán. Voy a aportar para el país. Se ríen, porque lo conoce. Señor Javier Durán. Está muy bien, va a aportar para el país. Para las carreteras. Claro. Después, imagínese, después me voy a quejar por los boches en la carretera y resulta que lo he pagado. Claro. Por acá, imagínese, qué más dicen por acá en lo que tiene que ver a comentarios, ¿no? Bueno, vamos. Pero cuando vuelva a tener carro. Me acordé del carro. Oiga, pero tiene la bicicleta. Usted no dice que la otra vez, por ir en bicicleta casi le pasa factura. No, pero los que van en bicicleta no pagan peaje. Ahí no pago peaje, pero... Hay una ciclovía. Hay una ciclovía. Pero usted me hace acordar, pues, me voy a correr 10 kilómetros y antes de eso me pego 14 en la bicicleta. Los que van en moto sí pagan peaje, creo, ¿no? Claro. Porque ahí es un vehículo... Sí, es otro tipo de vehículo. Es otro tipo de vehículo, claro. Y sabe que a veces sí se utilizan las carreteras para la gente que hace ciclismo, porque muchas veces hay gente que no entiende y se le carga al ciclista. Me refiero al ciclista que de verdad es deportista ya tratando de ser élite. Pero es que una cosa es que usted haga ciclismo de velocidad, que tranquilamente lo puede hacer en el anillo, en cualquier estadio que sea olímpico. Y otra cosa es cuando usted hace ciclismo de ruta, como por ejemplo el de Richard Carapaz. Ahí se entrena así en carretera y por lo general tiene que ser ya con algo de resguardo. Dice solo carros el señor Javier Durán, solo carros. No hay problema con el resto. Vamos a ir a la pausa, Eduardo, y estamos de vuelta. Radio Sucre presenta Minuto Cero La ATM trabaja por tu movilidad Bienvenidos al Minuto Cero a las 11 de la mañana. Defensor ecuatoriano de 30 años de edad, Anderson Ordóñez. Es uno de los jugadores que no lograron conseguir un equipo en el mercado de pases esta temporada en la Liga Pro. Por eso tendrá que buscar club en el exterior. Gracias a la información del periodista César Ruiz Merlo, se pudo conocer que Bolívar de la Paz tiene negociaciones en curso para fichar al defensor Anderson Ordóñez, agente libre tras su paso por la Universidad Católica. Asimismo, el colega aclaró que existen algunas diferencias económicas y se trabaja para zanjarlas en las próximas horas. Por otro lado, esta información curiosa. Estudio menciona que Ecuador tiene un 5% de chances de ganar la Copa América. La selección ecuatoriana de fútbol se está preparando para la próxima Copa América que se jugará en Estados Unidos, donde 16 selecciones buscarán la gloria máxima del continente. En esta ocasión, el medio score 90 ha publicado las chances de ganar en este torneo basado en estadísticas de Bet365 y la tria está en séptimo lugar con el 5%. Aquí el dato, primero Argentina con 30%, segundo Brasil con el 25%, tercero Uruguay con el 14%, luego México con 8%, le sigue Colombia con el 6%, Estados Unidos con el 6%, Ecuador con el 5%, Chile con el 3%, Perú con el 2% y Canadá con el 1% de probabilidades. Esto fue el Minuto Cero, volvemos algunas horas con más, sigan en la cinturía de Radio Sucre y Sucre Deportes. Radio Sucre presentó Minuto Cero La ATM trabaja por tu movilidad Hey, detente un momento Tenemos algo que te va a interesar En Sucre Televisión AM y FM 700 kilociclos y 95.3 Inicio de espacio publicitario Una vez concluidos los trabajos por mantenimiento de juntas de dilatación, la ATM informa que se encuentran totalmente habilitados al tránsito vehicular, el paso elevado de la vía perimetral en intersección con entrada de la 8, por donde circulan alrededor de 5.000 vehículos diarios. Autorización número 286 CNE Referéndum y Consulta Popular 2024 ¿Tienes un ahorro? ¿Guardas tu dinero? Banco Cop Nacional te lo multiplica. Para mayor información, visita nuestras oficinas en Capitán Najera y La Catorce, Gómez Rendón y Lizardo García, Maracaibo y Los Ríos, 6 de Marzo y Alcedo, Banco Cop Nacional. Son las 11 con 2 minutos. Haz tu mejor inversión con las últimas unidades KIA. Solo por Marzo. Ahorra el 3% de IVA al comprar un KIA Stonic. Ahora desde $19,999 dólares. KIA Celtos. Ahora desde $25,999 dólares. KIA Niro Híbrido. Ahora desde $31,499 dólares. Y KIA K5. Ahora desde $31,999 dólares. Invierte en KIA. Aplican restricciones. KIA. Movement that inspires. Los ecuatorianos luchamos por nuestros ideales. Los ecuatorianos siempre ayudamos ante cualquier circunstancia. La grandeza de los ecuatorianos no distingue en raza, etnia o religión. Desde el gobierno nacional, renovamos el estado de excepción para seguir trabajando sin descanso, para recuperar la paz para todos los ecuatorianos. Todas las generaciones se unen en una sola fuerza. Únete al nuevo Ecuador. Autorización número 195. CNE. Referéndum y consulta popular 2024. Cuando estás en la vía, tú decides. Solo tú escoges cómo llegar a tu destino. A tiempo para tu reunión de amigos. O primero a la sala de emergencias. Recibir el primer saludo del día de tu familia. ¡Buenos días, papá! O el último adiós de los más queridos. En tu propio carro. O a bordo de una carroza fúnebre. Tú decides. Reduce la velocidad. Este es un mensaje de la ATM. La decisión está en tus manos. Autorización número 129. CNE. Referéndum y consulta popular 2024. Empezaron las lluvias. Protégete contra el dengue. Aprende cómo hacer una trampa de mosquitos. Consigue una botella de plástico vacía. Córtala por la mitad. En la mitad inferior vamos a mezclar media taza de agua, tres cucharadas de azúcar y una cucharadita de levadura. Tápala con la otra mitad de la botella a modo de embudo. Forra la botella con un plástico negro y colócala donde la necesites. Esta mezcla atrae a los mosquitos y los mata. La salud de tu familia es tu responsabilidad. Este es un mensaje de la Dirección de Salud de la Alcaldía de Guayaquil. ¡Alcaldía de Guayaquil! Autorización número 024. CNE. Referéndum y consulta popular 2024. Solo en Tía llegaron las ofertías. Papel higiénico triple hoja familia 8 unidades a 2,99. Desodorante Axe en aerosol 150 ml a 2,99. Encuentra las mejores ofertas en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Tía. Calidad, variedad y economía. Oferta válida hasta el 27 de marzo de 2024 o hasta agotar stock. Aplican restricciones. Historias de la vida real. ¡Mija! ¿Dónde está la comida? Carajo, que tengo hambre. ¡Ay, Dios! Otra vez borracho. No aguanto más. No sé qué hacer. Problemas con el alcohol, drogas o demás vicios. El extracto de lobelia, la solución efectiva y real para quitar todo tipo de vicios que con su maravillosa fórmula ayudan a controlar la ansiedad, depura la sangre y desintoxica el cuerpo. El extracto de lobelia quita vicios bien en gotas para facilitar el tratamiento. Usted puede pedir su tratamiento ya mismo al teléfono 229-1055, 229-1055 como lo escucha, 229-1055 o puede dirigirse al Centro Naturista La Hoja Verde en Machala 715 y primero de mayo. El Salinas Gold Tennis Club lo invita a ser socio, disfrutar de sus instalaciones deportivas, la práctica de la natación y gozar de la buena gastronomía con la familia. El Salinas Gold Tennis Club también hay un lugar de esparcimiento para los niños con toda la seguridad. Se cuenta con un amplio estacionamiento vehicular. Obtenga su membresía. Visítanos en horarios hábiles o llámenos al teléfono 099-15-008-78. Mucho pide información en Salinas Gold Tennis Club con ideas innovadoras con su nueva administración. Bien decían que el que oye consejo llega viejo. Y el que acude al prechequeo de revisión técnica vehicular lo hace gratis. Piles, porque aquí viene lo más importante. El prechequeo lo puedes hacer sin turno previo y si lo pasas te dan tu sticker de aprobado. Hazlo durante los primeros 15 días de marzo si tu placa termina en dos. Recuerda que con el prechequeo evitas contratiempos. Esto es un mensaje de la ATM. Sígueme para más consejos. Autorización número 027 CNE. Referéndum y consulta popular 2024. Banco Coop Nacional, otorgando préstamos durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional, solucionando sus necesidades. Ahora somos tu Banco Coop Nacional, otorgando créditos inmediatos sin cobrarle mantenimiento de cuenta. 45 años que su dinero ha estado seguro. Banco Coop Nacional, le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional. Aprende a conducir en solo 10 días. En Conduce Test, haz tu curso para licencia tipo A y B. Inscripción 31 dólares. En horario teórico 100% virtual y horario práctico 100% presencial. De lunes a viernes y los fines de semana. Encuéntranos en Instagram como arroba conduce test s. Conduce test, ubicados en el Centro de Estudios Espíritu Santo, Avenida Juan Tancamarengo. Inicio de clases 27 de marzo y 18 de abril. Reservaciones al 098 99 17 999. Aquí sabíamos lo que tú estabas buscando. En Sucre Televisión, AM y FM. 700 kilociclos y 95.3 fin de espacio publicitario. Feriado con fútbol. Se juega la sexta fecha de la Liga Pro 2024. Viernes 29 de marzo, 19 horas. Macará recibe a Barcelona. El fútbol no se detiene y se juega en la cancha de Radio Sucre. 95.3 en FM y 700 AM. La marca deportiva. Estamos presentando Sucre Deportes. Bueno, volvemos a Sucre Deportes. José Luis Tapia, Andrés Gushmer Tamariz rechazó la pelea de la UFC Chimichurri entre su hermano y Álvarez. Recalcó que Antonio Álvarez no es el presidente de Barcelona. Carlos Morán, hablan de lo que ustedes saben de fútbol. La disque pelea no es la primera ni la última. Dice, todo el mundo tiene un gorisla, dice, dentro de que en algún momento sale, dice. Freddy Ullo, Keylor Navas, arquerazo. Lo votaron por feo, dice, del Madrid y del Paris Saint Germain. Dice, no venderá camisetas, dice. Esa es la pregunta. José Luis Tapia, abogado. ¿Cómo es que Alejandro Cabeza jugara en la Serie B con el 9 de octubre? Y las supuestas sanciones que iba a tomar Emelec en contra de Cabeza. ¿En qué quedó? Otra burla del directorio del Serie A. Pero usted sigue esperando. ¿Cuándo es que se fue Cabeza? Creo que en el mes de octubre. Septiembre. O septiembre. ¿Cuánto ha pasado a estas alturas? Y todo lo que ha sucedido con esta situación. Iban a demandar y no pasa nada. Usted quiere presentar una acción legal. Cuando le asiste la razón, lo hace inmediatamente. Ya compré mi fundita de canguil, estoy tranquilo, ya comiendo, esperando ahí. Como Emelec no le asistía la razón, por lo menos eso es lo que me dan a pensar cuando amenazaron tanto y no cumplieron, entonces ya a estas alturas es difícil. El jugador se fue a Rusia, ha vuelto de Rusia, se volverá a ir a otro equipo y no pasará absolutamente nada. Marcos Alvarado, saludos cordiales. Y algo parecido con Aníbal Chalá, así mismo, acuérdense que habían dicho desde Emelec, ni bien debuta Aníbal Chalá con Barcelona y viene la tremenda demanda. Ya lleva seis o cinco partidos jugando, bueno, tres partidos, porque dos han sido postergados. Ya lleva tres partidos jugando Aníbal Chalá con Barcelona y hasta el día de hoy llega la demanda. Estalín, y ayer partidazo entre España y Brasil, pudo ver, yo vi los goles hoy, sensacional, iba ganando 2 a 0 España, le cuento, con dos goles de Rodri. Luego descontó Rodrigo, el brasileño, ante una mala salida del arquero Junai Simona, donde le regaló la pelota y le hizo un sombrerito, 2 a 1. Lo que sí pude ver es que había mucha polémica y se decía que el árbitro había tenido una actuación catastrófica. Pero que estaba cargado a local. A favor de España. Eso pude ver en redes porque la verdad es que no pude ver el partido. Por lo general, a veces no puedo, también obviamente tengo que cumplir otro tipo de trabajos, de funciones, ¿no? Entonces no pude seguir el encuentro, pero sí pude ver en redes sociales que había muchas críticas. Incluso al final del partido, algunos criticaban que no se había dado la mano entre brasileños y el árbitro. Y algunos decían que cómo le va a dar la mano, pues si el árbitro le metió la mano al partido. Se hablaba incluso de dos penales. Y como le digo, no vi, pero las críticas estaban ahí. Yo pude ver los goles, le digo. Como le digo, Rodri de penal, el segundo, aclarando la cosa, fue de Dani Olmo. Un golazo, ¿ah? Un golazo con una habilidad impresionante. Dentro del área remató de zurda 2 a 0 Cristian. Luego descontó Rodrigo, el brasileño del Real Madrid, ante una mala salida, mala entrega de Unai Simón, el arquero. Lo sombrerío 2 a 1. Y después la gran estrella, la figura mundial de Cristian, Kendrick. Puso el 2 a 2 en un rebote en el área que pegó en un defensa. Luego hubo otro penal para España. Al minuto 87-88, Stalin cobró Rodri 3 a 2. Y ya cuando el partido se terminaba, en el último suspiro, penal para Brasil. Lucas Paquetá puso el 3 a 3 para el equipo brasileño. Una emoción impresionante. Fue en el estadio Bernabéu, el partido, Stalin. Y como le digo, igual no alcancé a verlo. Pero esas críticas sí las pude alcanzar a leer. Fuertes críticas incluso diciendo que no había VAR. Claro, recordad, es un partido amistoso. Se supone que no tienes la necesidad de ir al VAR. Porque es amistoso, ¿no? No estás jugando por puntos. Se supone al menos. Oiga, bueno. Y en otros resultados, Cristian, de los equipos sudamericanos ayer, cayó pues Uruguay 2 a 1 contra Costa de Marfila. Colombia, que está en la recta, oiga. Le iba ganando 3 a 0 a Rumanía, terminó ganando 3 a 2. Finalmente, si usted ve la alineación de Colombia. Oiga, todos son nuevos, mi querido amigo Stalin. Ya no está el arquero. ¿Se acuerda? Ahora está Camilo Vargas. Ya no está Ospina. Ahora está Camilo Vargas. Y mire, todo el sector defensivo. Ya no lo veo ni siquiera a Jerry Mina, ni tampoco al otro que hacía de central con él. Son nuevos. Lucumí y el otro, no recuerdo en este momento. En la mitad de la cancha igual. Y bueno, como siempre, Luis Díaz, destacando como un jugador espectacular dentro de Colombia. Que esté en la recta. Sigue invicto el señor Néstor Lorenzo, mi querido Stalin. Ya preparándose para Copa América. Porque de lo que tienes en este momento, para Copa América, se supone que no vas a hacer tantos cambios. Tú ya convocas lo que estás pensando que va a ir a ese torneo. Incluso eso pienso con Ecuador. Esta última nómina, obviamente, salvo las cuestiones disciplinarias, yo creo que se mantendrá más o menos la misma convocatoria. No espero grandes sorpresas para la convocatoria de Copa América. De ahí Perú y Gustavo, con almejitas, ¿no? Jugando porque seguramente el señor Fosati no se quería arriesgar. Él quería tener un excelente estado de ánimo con su plantel, que recién lo está conociendo. Le mandó, creo, un 2-0 a Nicaragua y ayer le puso 4-1 a República Dominicana. Es verdad, Gustavo, que esto de pronto anímicamente ayuda, no son rivales exigentes. Pero yo te pregunto, por otro lado, ¿qué tanto te ayuda a la hora de la verdad cuando tengas un rival de verdad? Como si vas a tener la eliminatoria. Primer partido es en Lima, con Colombia, que está invicto al momento, Gustavo. Oye, pero es que generalmente las elecciones en un proceso inician jugando de menos a más. Pero aquí es menos menos, pues los dos rivales han sido menos menos. Usted me dice de menos a más, está bien Nicaragua. Pero y el otro que sea un poco más exigente, pues, Gustavo. También depende de los empresarios. No, Fossati tuvo miedo, le cuento. Sí sabe que Perú iba a jugar, en vez de jugar con Venezuela, con Italia. Pero el señor Fossati, vea, tembladera en ese momento, jugar con Italia, con una selección donde recién llega, con inconvenientes, que inclusive le valió Cristo. No sé si usted vio una peleita por ahí con un colega peruano, porque le estaba diciendo como que le tenía miedo a la selección italiana. Sí, sí, definitivamente. Pero bueno, vamos a ver finalmente qué sucede. Bueno, vamos al último tema. Por acá lo tenemos, Cristian, vea. A ver, estamos hablando de Perú, ¿no? La prensa peruana señala como débil la postura de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre el video de los jugadores en una discoteca. Es decir, para ellos, solamente ya verán lo que pasa en la próxima convocatoria. Para ellos es suficiente nada más. Es que ellos ya saben, a ellos ya les ha ocurrido. Le recuerdo que Perú... Oiga, lo de Cueva, ¿se acuerda de Cueva? Y algunos jugadores... No solamente Cueva. Perú tuvo muchos problemas en ese aspecto. Entonces ellos saben perfectamente a lo que se refieren y tienen de pronto ese temor de que le vaya a suceder a Ecuador lo mismo cuando Ecuador tiene una selección, al menos por nombres y por edades, sumamente buena. Tiene una buena generación de jugadores. Bueno, pero yo creo que también los peruanos tratan de buscar un poco de sensacionalismo también. Porque, ¿qué más quiere que diga la Federación? ¿Qué quiere que el comunicado diga estos tales y cuales los vamos a sancionar con tantos partidos que no los vamos a convocar o no los vamos a llamar nunca más? Porque de pronto todo se lava dentro de casa. Claro. Esa postura no puede. Lo que ha puesto, lo que ha comunicado la Federación Ecuatoriana de Fútbol es lo prudente ante la opinión pública. Lo demás es casa adentro. Es verdad que suena light, pero vamos a ver si de verdad es light en el momento que venga la próxima convocatoria. Que dice Cristian que no va a pasar nada, ojo. Para mí no va a pasar nada, yo me mantengo. Veamos, dice que no va a pasar nada para mí. Ya va a haber en convocatoria para el partido con Argentina y Copa América, Gustavo. Algunos no van a estar. Yo creo que Arboleda no va a estar. Ese sí creo que no va a estar. No, pero Cristian dijo que no, que no va a pasar nada. No, no. Yo lo de Arboleda se lo doy por firmado. Lo de Arboleda para mí no va. Ah, en la Copa América. Oiga, reincidente, ya como tres o cuatro ocasiones, hasta con el Sao Paulo. Ahora, en el caso de no ir a Arboleda, capaz que se le abre la puerta a Luis Fernando León para la selección. León está jugando bien. Puede ser, o sea, a mí también se ve que no lo deje atrás a Jackson Poroso. Es que por eso yo digo... Es que ya hay jugadores. Por eso yo digo, Arboleda, chao. Yo le pregunto, vea, si el centro... Hablando del centro delantero. Si el centro delantero que tuviéramos, Gustavo, mete goles por doquier, es la figura y no tenemos más. ¿Usted igual, teniendo antecedentes, lo sanciona y se queda sin nadie en ese puesto? ¿Le pregunto? Yo lo sanciono. Yo lo sanciono. O sea, no importa que no haya goles. Yo lo sanciono porque el país no se va a desaparecer. Porque en ese puesto sí sufrimos, pues. Sí, pero es que también tendría que verse los antecedentes porque los dirigentes también son culpables cuando ya se les han trepado y no han tomado medidas. En este caso, para mí debe haber medidas y la medida es chao, Arboleda, y que le sirva de reflexión para empezar a Kendrick, que es el menor de todos. Ven acá, Kendrick, sienta, mira lo que te puede suceder. ¿Tú quién quieres ser? ¿Quieres ser un gran jugador? ¿Quieres ser referente? ¿O quieres ser uno más del montón? ¿O quieres ser la versión 2.0? ¡Ay, me van cabides y armando paredes! Yo le digo una cosa. Esto que ha ocurrido con Kendrick Páez, Gustavo, ya va a ver. Ese chico lo va a hacer reflexionar y muchísimo, y no lo verá, para mí, nunca más metido en este tipo de cosas. Ojalá. Ojalá porque... Porque hablemos del entorno, hablemos del entorno, el entorno que él tiene. Mire usted, uno dice en la selección, pero ¿a quién lo pones como ejemplo? Pues Arboleda, que tiene tantos antecedentes, ¿no? Tuvieras un Alex Aguinaga, ¿no? Fuera distinto, diferente. O sea, igual puedes tener referentes, pero al final de cuentas se daña el que quiere. El que quiere. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vea lo que dice Franchillo de Nerea. Pero la prensa peruana no debe inmiscuirse en asuntos ecuatorianos. Dice, pare de contar, dice. Opinión es opinión. Y nosotros a veces opinamos de Brasil, opinamos de Argentina. Es opinión. Oiga, dice por acá José Luis Tapia, ruso. La federación debe sancionar a los tres seleccionados en temas de escándalo, con la no participación de los tres en la próxima Copa América. Yo creo que hay escalas. Porque Arboleda, con los antecedentes, yo sí lo limpio completamente. Pero Kendri, no dejo sin sanción, tengo que sancionarlo. Pero creo que es otro tipo de sanción. No creo que sea necesario. Una sanción económica, dice usted. Puede ser económica, puede ser incluso disciplinaria misma, Gustavo. No sé de qué manera, pero ya eso podrían tratarlo casa adentro. Pero no creo que sea necesario dejarlo afuera, porque de todas maneras es un chico que tengo... Prefiero tenerlo cerca y guiarlo que apartarlo y dejarlo que se pierda. No, muchos años. Y tenemos madera por muchos años. Bueno, Plata, lamentablemente... A ver, Plata no estuvo por un tiempo en la selección, ¿se acuerda? Y él abogaba por llegar a bien, disciplina, hacerle cosas. Debería de cuidarse, pues, y cayó en lo mismo. Plata no me convence por el aspecto disciplinario. De hecho, no sé si él prefirió irse por último a Medio Oriente por ese mismo aspecto, porque en España usted sabe que es mucho más profesional que en Medio Oriente. No sé si de pronto se fue a Medio Oriente pensando, bueno, me relajo un poco, voy a ganar más plata todavía. Y en el aspecto disciplinario, mientras esté dentro de mi casa, porque eso sí hay que recordar, ¿no? En el lugar donde vive, no puede hacer cosas que en España sí podía hacer. Usted en España se va a un bar y listo, se toma una cerveza. En Medio Oriente no puede hacer el mismo chiste, porque para empezar no existen los bares. Como extranjero, usted puede consumir alguna bebida eucólica, pero en su casa. No lo puede hacer en un bar. Es más, amigos míos que han estado por allá, me dicen, tú puedes ir a cualquier centro comercial y vas a encontrar vitrinas llenas de cerveza. Estás cerca y sí, son cervezas, cero alcohol. Toditas, la marca que te dé la gana, pero cero alcohol. Oiga, está en sintonía nuestro buen amigo William Herrera. A los tiempos, William. Un abrazo, Gustavo. William dice, vea, nuestro colega. Saludo Fabricio y al panel. Si no hay sanción, hay impunidad. Y Arboleda es un curtido en indisciplina. Es manzana con gusano. Es que lamentablemente ya los antecedentes son cuatro o cinco situaciones seguidas. Por cierto, hablando de manzanas, hablando de gusanos, hablando de cuestiones ilegales. Miguel Ángel Lor, el presidente de la Liga Pro, agradece la diligencia y celeridad de Arcotel ante el pedido que ha hecho la Fiscalía, porque por medio de la Fiscalía están tratando el proceso de defensa de los derechos de los clubes, se refiere a los derechos de televisión, y ahora le toca el turno a ellos, como también a los portadores de Internet. Internet apuntan a que las empresas que dotan de Internet bloqueen las cuentas, bloqueen las páginas que son piratas. Así que para todos los que tienen magis, quieren bloquearlo. Ahora, no sé hasta qué punto sea posible. Yo te pregunto, Stalin. Sí es posible bloquear. Lo que pasa es que este tipo de plataformas, Gustavo, simplemente te cambian el código. Migran de un código a otro. Entonces, no sé hasta qué punto realmente puedan hacer eso, porque van a cambiar, pero así mismo la misma aplicación la pueden tranquilamente resetear y tiene otro código. Entonces, es un poco difícil. Porque eso además es a nivel mundial. Sí, es a nivel mundial aquello. Entonces, a ver, es que de verdad el problema de la piratería es a nivel mundial. Por eso, conversamos en interno, ¿no? Y yo les decía, creo que la mejor solución que pueden hacer para combatir esa piratería es también abaratar costos. ¿Por qué la gente aplica la piratería? Porque cuesta menos. Y le aseguro que quien está atrás del negocio de esta piratería, le aseguro que está ganando plata, porque nadie se mete un negocio para perder. Y al bajar costos, este, yo preferiría irme a una cablera porque voy a recibir un mejor servicio. Es que ya vas a ir al tema oficial. Exactamente. Se supone, aparte, muchas veces, muchas veces, ¿por qué también aplican ese servicio? Porque te da más opciones de canales que los medios oficiales. Porque resulta que tú tienes un plan. Un plan, planes mínimos de 20 dólares. Y lo comparas con estas aplicaciones piratas. Y no, pues se lo llevan de largo, pues los golean. Y yo que ni que fuera. Cojo ese plan de 9 dólares mensuales, claro. Por decirle, tienes un versus de 700 canales contra 100. Entonces, no, pues el que está en su casa, dice, no, pues yo voy a irme por el que me cuesta menos y me da más. Esto es como cuando salieron los celulares. Usted pagaba por recibir y pagaba por llamar. Oiga, dice, sí, sí, recuerdo. Dice, mejor dice, deberían de cobrarle a las plataformas, dice. ¿Qué dice usted, Stalin? Es que se supone que hacia eso quieren ir, porque hay plataformas que están pagando por tener los derechos de televisión, en este caso el fútbol ecuatoriano. Pero ¿cómo haces para bloquear a las otras? Pero mira lo que dice. Y si saben que ahora Maggi está gratis para los teléfonos, dice. Maggi. Maggi. O sea, tengo entendido que se la puedes descargar gratis, pero tienes que pagar por Pero tú teniendo internet en tu celular. Sí. Claro. Pero tienes que pagar ya por el servicio. Tengo entendido que es así. Vea, Francio Chuleneira, yo pienso que el Chelsea debió haberse lo llevado a Kendri, terminar de formarlo allá y no dejarlo en Ecuador, que se puede desviar de su rumbo. Es que a partir de los 18 años dice el reglamento FIFA. Porque ya, ok. Pero lo que está diciendo. Antes se lo podía haber llevado antes, dice. Pero para que esté ahí, no jugando. Pero fíjate que sí se lo han llevado, porque constantemente le ha estado viajando. No, pero él está diciendo como que esté en las inferiores del Chelsea. Es que no puede. Pero formativo así puede. Pero formativo así puede. Ya no se puede. Tampoco. Yo decía que el primer equipo es otra cosa. Antes se podía, ya no se puede. Pero como extranjero. ¿Cómo? Ahora, a ver, usted puede siendo, usted, Kendri, habría podido estar allá si es que hubiese estado viviendo en Inglaterra. Pero recuerde que ahora, ya para tratar de impedir el saqueo a las divisiones formativas de los clubes, es que la FIFA ya dijo, no, no se puede. Distinto es si de pronto Kendri hubiera sido hijo de migrantes y hubiera estado de pronto en Inglaterra. Ya ahí hablábamos de otra cosa. Ahí sí, ya jugaba. Estilo Yeremis Armiento llevó a... Sí, porque estuvo por allá toda su vida. Pero acá no. Y Fran dice, o Chelsea no tiene formativas, que no pudo llevarse a Kendri desde ahora. No, no se trata de que no tenga formativas. No, porque la FIFA ya se mostró contraria a aquello, porque de verdad, oiga, cada... Cualquier cantidad de muchachos, ¿no? Eso te iba a decir, Fabricio, los talentos jóvenes no llegaban a cumplir los 16 años y ya se los estaban llevando a Europa. Dice Francho Churianera, yo tengo la pagada y la gratis. Saludos para Javier, que está en sintonía del programa. Javier, ¿qué? No sé el apellido, porque no nos ha puesto el nombre, solamente veo acá en el perfil del que dice Javier. Dice, saludos a todos en el panel, excelente programa. Envíenos su nombre completo para enviarle el saludo como debe ser, Javier, y gracias por la sintonía. Bueno, perfecto, Cristian. Estamos llegando a la parte final. Oiga, a propósito de estos minutitos que quedan, ¿qué les parece esto de Anderson Ordóñez a Bolivia? Es que lo que pasa es que ahí se me va a cargar Stalin. Y va a ir Paco, pues. Pero la dirigencia de Barcelona no quiso que vaya Paco, su amigo Paco Rodríguez. ¿Y por qué será que no lo llevan Paco? Yo creo que es Gustavo. Te lleven a Anderson Ordóñez, dice, déjenlo a Paco. Paco no se quiere ir porque quiere que Fabricio... ¿Quiere ser campeón? Oiga, hasta Chucho Rivene le dice, pero si lo tenían a Paco, dice, ahora se lo van a llevar a Anderson Ordóñez. Paco no se quiere ir porque quiere ser campeón con Barcelona. E invitarlo a la celebración a Fabricio. No, lo que pasa es que me ha divertido el cuento, es que ahí hay altura. Acá no hay altura, acá hay bajura. Fabricio con Paco tatuado. Entonces, imagínese, no me voy a acordar usted del Bolívar, oiga. La gente hasta me mandaba mensaje de Fran Chucho Riveneja que estaba feliz con que se vaya el señor. Oiga, pero no estuvo, no, 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 no. Ya me acuerdo, fue Carcelén el que estuvo en Bolivia, ¿no? Sí, en el de Estroñes, sí. En el de Estroñes. Ajá. Anderson Ordóñez anduvo es por Alemania, ¿verdad? Por Alemania, que entonces quedó campeón con Barcelona y llegó al entran de Frankfurt. Se fue a Alemania, regresó al Ecuador, vino a Barcelona, se fue a Liga. No, no, ya Barcelona no regresó, fue a Liga. Fue a la Católica y de ahí desapareció el mapa. Pues ahí hay algunos que están sin actividad, ¿no? Usted vio ayer. Jefferson Montero, su amigo Felipao. Algunos, oiga, que se han quedado sin club. Pero Montero ya es un exjugador para mí, Jefferson. Muy bien, ahora sí, nos vamos, nos vamos. Gracias, buen día, viene Más que Fútbol. Hasta mañana. En breve, Más que Fútbol. Son las 11 con 29 minutos. Hey, detente un momento. Tenemos algo que te va a interesar.